...moleto directo a la playa Baneando juntito, quitarte la toalla Tu cuerpo ton fire Baby, porfa no te vayas Porque desde que yo te vi Desde que yo te vi Solo sueño con vos Y ahora que estás aquí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Desde que yo te vi Ando loco por ti Yo solo pienso en vos No me acuerdo de mí Quisiera hacer channel de coco Pa' pegarme a tu cuello un poco Sin ir a terapia, baby Me doy cuenta que me tienes loco Y ahora que estás aquí Ay, ay, ay Mira en tu boca De solo tiempo Buscándote De poco Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Cuando arriba es la que está soltera Que le va a bailar contra la pared La que está soltera Que lo bailé contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien o iba No tan buena, yo tan mala Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga Yo te rompo ese can-can Deja que hable la gilada Que yo a vos te como de huelga Muñeca yo te gusto cuando hago el recote Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tini, tini, tini Esta noche tiene sed Corchando, mujer Rebellaca Nena, por vos peleos, está con faca En el mundo hay tantas guachas Vos es la que me mata Y si alguien te toca Le tiro placa a placa Hoy salgo con la muñeca Volviendo al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer No me olvides la que está soltera Que lo bailes contra la pared Es que está soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, hey Te tranca, baby, que esta noche cero estrés Yo sé bien que tienes novia Si tú quieres, somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me des La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que no también La que vino sola Tomando vernet La que está soltera Y la que no también Hace algo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer No me olvides la que está soltera Que lo bailes contra la pared La que está soltera Que lo bailes contra la pared Tini, tini, tini Te llevo a la cura pa' pelear 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 Te muñeca No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera a mí no Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera a mí no No encuentro payas Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Por ti yo peleo, por ti busco un pleito Vamos pa' la playa, yo te acepto Te broncea mientras me deleito Ojito celeste, mar de Turks and Keiko Contigo no hace falta playa Más porque tú eres mi sol Ese pantisito no falla Amarillo girasol Y ya, esa vibra tuya, esa energía Se está conectando con la mía Pues María, ¿quién diría? Baby, tú me hiciste bujería Las estrellas dicen que serán mías No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo No encuentro payas en su lógica Me das calor como si fuera verano Que chimba que fuera mi novia Si no es así pues me conformo con un beso tuyo Ya, ya Maluma, baby La, 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 la Maluma, baby La, 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 la La, la, la La, 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 la Hey, чтоб te diga Ch Acho que lo rico Que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mai combina De una manera que ver No apagar las luces Cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice Esto es mejor si pulen Pero cuando tiene ganas Todos saben a qué nene acude Tengo hueco en mi mente Pa' que te mude Llévame por el mar Hoy te traigo mis silas Para hacer lo visto al mar Sé que está caliente Pero el corazón frío aquí mal Dale scale pa'l hotel Para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder Para jugar con mi mente Cómo se siente, cómo se siente Sabiendo que de todo soy el diferente No fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico Que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mai combina De una manera que ver No apagar las luces Cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si estoy fuera de mi cama Sería como el Lazy Lebron Lo tuyo no es genético Es un don Nadie se aplica Cómo la mueve tan K No se ve su cuerpito De tanto ir a la playa La conversa chino falla Te pediría de rodillas Que nunca te vayas Te darás cuenta Cuando ninguno Estos pocos de la talla Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza No se callan Cada vez que te veo Escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo Que rápido llegas Y rápido te vas Entras por adelante Pero sales por atrás Y mami, no quiero Que quede nunca así Yeah Contigo yo siempre quise más En la cama Me da guerra Y cuando terminamos Paz Pero tú siempre pendiente A ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera No quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste Lo rico Que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío Mai combina De una manera que ver No va a apagar Las luces, cámaras y acción Y todo sin meter el corazón A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo, no De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Baby Se dice que en mí Estás pensando Y yo ya te olvidé Que andas por los rincones Llorando Y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita Y a ti te conquistó Y yo que corte andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazoncito Hoy te dicen no Qué pena me das Si te vieron Como ven y si me rogas Pero puertas afuera Eres un galán Y a tu telenovela Ya le di final A tu engaño Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Ya me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver A tu engaño Y a tu mentira Le digo adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Que me cuide De otra que se parezca a ti No quiero caer Como hice por ti Ojalá te enamore Deja lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Éramos tres En una relación de dos No te perdono Pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Donde amanecaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste O viendo las canciones Que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Para el turismo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapa un tequer a las que no querían nada Bebelo, todos sabemos que es verano y que tal vez Cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no estés Así que acumulemos recuerdos que a veces que el avión te muerdo Me empujas y me pegas a la pared Mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudiarla usa y me usa su merced Bebe, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quiero olvidarme, ódiame Si eso te ayuda, pero me entra en duda Porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta poca luna Echamos la última copa y dale, cuídese salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y tres besos se enfadaba Se le escapa un tequer a las que no querían nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos y te amo Haciéndolo hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y tres besos se enfadaba Se le escapa un tequer a las que no querían nada Sonrisita nerviosa y tres besos se enfadaba Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto no hago pedo mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que tu recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Toda la nena bailando reggaet Quiero que me tires todos los poderes Quiero ver como es lo bien que te mueve Quiero ver como este mueve Quiero que conozca a mi tatuaje Vámonos de viaje, quiero equipaje, mi amor Cero camuflaje, no compro personajes Corte la vergüenza y entremos calor Dame un beso pa' olvidarme De ese bajo que nunca me supo entender Ábramela, paso el cien Díganle que dolió pero que yo ando aterre Aterre, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura se aferre Aterre, quiero que se me caigan los berres Que me bailes cerca de mi cintura se aferre Dame un beso pa' olvidarme de mi ex Que esto es nuevo pero hay mucho más que sex Porque algo tiene tu boquita, quita Que su recuerdo me lo quita, quita Dame un beso pa' olvidarme de Pa' olvidarme de mi ex, ex, ex Pa' olvidarme de mi ex, ex, ex Pa' olvidarme de mi ex, ex, ex Te voy a tratar tan bonito que te vas a olvidar de tu ex Adiós 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 Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Vamos a te roper a mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para por me enteraba Cuando tú quieres Si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me he dejado Y Sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Donde voy Tú siempre irás Donde estoy Tú siempre estarás Vamos a te roper a mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres yo hago lo que quieras Vuelo directo para por me enteraba No se le olvida que borracho Él le puso lo cacho No pensé en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está rogando Pero ya no está pa' Él me va a decir con los muchachos Prefiere estar sola Hacer el segundo plato Se puso más buena de lo que se veía Está feliz ya no llora hace rato Si sale de noche regresa de día Si la quiere ver pues que mire los retratos Lo dejó y dijo que no volvía Si fuera él te lo juro que ni trato Perdió el oro buscando fantasía Estrellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí yo estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas se olvidan tomando Es más ven y pégate Con los lo que es de insta Pa' que te vea antes que yo te desvista No le escribes mejor que tú ni exista Lo que se va no vuelve ni porque tú le insiste Aunque le duele ya no vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás No vuelve pa' atrás Él la dejó y ella no mira pa' atrás No mira pa' atrás No, no No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora la está buscando La está buscando Pero ya no está pa' Él me va a decir con los muchachos Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás Él la buscó pero no mira pa' atrás Ya no mira pa' atrás No, no Y aunque le duele ya no vuelve pa' atrás Ya no vuelve pa' atrás, ya no vuelve pa' atrás En la boca pero no mira pa' atrás, ya no mira pa' atrás, no, no Hey, dice que prefiere estar sola que me la acompaña Está con el corazón cerrado y la cabeza daña Gracias a Dios el libro del que la tenía engaña Que si el ex novio está en el club que no la lleve en pancha Que eso le daña el día, está para la rebeldía Tiene un pulito que ave maría, hey Un trago allá la pone contenta Dos tragos y ese man se le olvida Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación Y le cambió la cara Dice que va en la mala No se le olvida que borracho Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Por dársela de macho Y ahora le está buscando Le está buscando Pero ya no está pa' El mamá decir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando en la disco Pasando la ricu a las dos de la mañana En tonadita con su pana ¿Voy en tu longitud? Más allá elasko Toma si les va a ganar Claro, iría a las dos de la mañana No inventan, pero cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal, no vamos a desconocer, hoy me voy a conocer la versión original, porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional, no vamos a desconocer, hoy me voy a conocer la versión original. Oh, 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 eh, flash, flash, pose, pose, mira mi cara en puertas de Vogue, diva argentina, doy clase de blow, ya mucho tiempo corrido en el top, stop, pongo los dramas en off, mientras volé pone play a mi song, no tengo tiempo, no sé ni quién sos, yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel, y duele como tacas en la piel, salté el vacío sin caer, y al renacer, hoy puedo ser cuando nadie me ve, cuando se apaga la TV, se siente bien portarse mal, no vamos a desconocer, hoy me voy a conocer la versión original. ¿Por qué ahora que nadie nos ve? Vamos a hacerlo profesional. No vamos a desconocer, hoy me voy a conocer la versión original. Original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer Hoy voy a reconocer La versión original Ojalá no te hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me la sé Ojalá que sufras cada vez que me veas con él Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Y ahora salgo con mi gata Nos vamos pa'láster después de salir del club Porque ninguna noche me mata, baby Si no me mataste tú Si una vez me engañas, no me engañas nunca más Hey Sabes que de mí no te olvidarás jamás Ojalá no te hagas lo que me hagas lo que me hiciste aquella vez Ojalá que te arrepientas siempre que quieras volver No me digas que me amas porque quizás ya me la sé Ojalá que sufra cada vez, cada vez que me veas con él La linda, baby La linda, baby 2022, baby Retumba la bocina ¿Quién llevó? La nena de Argentina This is the big one Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora te voy a comer Caña, caña, caña La cosa se pone ruda Está peleándome hasta abajo Y de a poco me desnuda Escándalo Las dos somos un escándalo Todos están grabándonos Me dicen, nena, vámonos Ya vámonos En la comida Siempre a comidas Es que esa nena está muy buena Y me fascina Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Ya rompimos la tarima Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora te voy a comer Te quiero encima, nada encima Solo el 5 de Chanel Ya rompimos la tarima Luego el cuarto del hotel Una noche enamoradas Después nos volvimos a ver Ya le dimos la portada Ahora te voy a comer Tema, tata, tema Todo el 5 de Chanel Se rompimos la tarima Todo el cuarto de Chanel Tema, tata, tema Todo el 5 de Chanel Se rompimos la tarima Todo el cuarto de Chanel Perdón, ya cogí otra opción Aquí no vuelvo No quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby Hace rato Que yo te vi Botar ese ratón Una loba como yo No está pa' no ato Una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande Y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tiene nombre Tiene nombre De persona buena Claramente ¿Qué tal amigos? Bienvenidos Es viernes 15 de marzo 11 de mediodía 41 minutos Estrenamos nuevo horario A partir de hoy A partir de las 11 y media Muy bien Acá estamos hasta las 12 y media Como todos los días ¿Qué haces Fefe? ¿Cómo andamos? Yo creo que está cambiado Ari ¿No? ¿Qué cambiado está Ari? Dicen Qué lindo estar acá Doctor Lescano Doctor Lescano Está acá con nosotros ¿Está bien? Mi amor es bien ¿Ustedes cómo andan? Hola Tori, Lu ¿Cómo andás? Bien vos ¿Cómo te trata la vida el viernes? Bien Llegamos Sí, llegamos Vivo La verdad que me levanté bastante aterro Sí Muy bien Sí O sea, no Con mucho sueño Porque sabías que venía yo Sí Pero ahora como que me reactive Muy bien Sí, sí Ahí estamos Estamos en vivo Están todos los chicos durmiendo Claro, es viernes Siempre los dejan dormir un poquitito más ¿Por qué? Porque hay fiesta de la noche Segunda fiesta de todos Ajá Y para mí van a Si la semana pasada Y en la semana Sucedieron cosas Hoy la noche van a pasar cosas Sí, las vas a poder ver en vivo A través de Digou ¿Estás fresquito hoy acá adentro? Está fresco acá también No te olvides que hoy Te vamos a estar regalando Si mandás la palabra Suscripción 11-5-5-8-6-1-95 Te vamos a estar regalando Suscripciones de Digou Así que Amigos Ideal para arrancar el fin de semana Hola Emma Anoche otra pelea De Emma y Joel Sí Escuchame Yo le voy a decir a la gente Que me van a ir en GH por Digou Que los quiero estar leyendo Ahí va Yo tengo el chat de Twitch abierto También tenemos YouTube Tenemos todos los chats Ahí estamos ATR leyéndolos Buen día a todos Muy bien Gracias por estar ¿Qué pasó? Tenemos Telegram Recién lo dijimos 11-1-1-5-5-5-8-6-1-1-95 Joel Emanuel Peleados Otra vez Me parece que Joel No se banca todavía Lo de la placa No, no Quedó ahí enganchado Y me parece que está Quedó dolido Quedó dolido Quedó dolido y Para mí de más Ya Ya está Amigo Ya está Así que bueno Ahí estamos Che Están todos durmiendo Están de mano Igual van cambiando la cámara Un poquitito Están descansadas ¿Con quién está durmiendo Furia? Furia no duerme más sola Sí, pero hoy está en la pisa De Los Vagos Ahí va Está con Mauro Y ya el chino y Nico Le rolaron un par de almohadoneses Porque el loco no para de roncar No sé cómo hace Furia para dormir Yo no puedo dormir Con una persona que ronca Y el amor, viste El amor todo lo puede Nada Pero la cosa es que ronque La cosa es que ronque mucho Para que todos se quejen Si se quejan todos Es porque ronca mucho Es porque ronca bocha, ¿no? Así puede ser ¿Ustedes quién era Que más roncaba, Toris? Ay, alguien Pero feo Ari, ¿no? No sabía lo que roncaba Pero que se escuchaba Te vas a despertar, boludo ¿Qué te vas a despertar? Ari diría No, Torita, vos no sabés por qué El amor Yo decía Yo el otro día me levantaba Y había todo un almohadón Y cerca, al lado mío No entendía por qué Decía Porque trae almohadones Claro Almohadones Viste, la vida Te hace a veces atraer cosas A ver qué dicen por acá Pollo en 9009 Buen viernes para vos Vienes para vos Hermoso Hola, Fefe Te dice Rochi Ledesma Ay, hola, Rochi Te quiero mucho Bueno, a la gente del chat de Twitch Me está poniendo fe La darte la cara Tienen que saber que estoy despierto De las 6 de la mañana No, no, chumón Fui a la facultad Me fui antes Me comí media falta El profe de un copado Tomando un beso muy grande Acá estoy Nombre y apellido ¿Te puso media falta por venir acá? No, yo El tema es así Vos si te vas antes es media falta Si llegas tarde es media falta Lógico Y le digo Ya pasó más de mitad de la clase Le digo, profe Me tengo que ir a laburar Tengo una oportunidad Un stream, un programa Y dice Te tengo que poner media falta Y le digo Bueno, profe Hacé como vos tengas que hacer Es tu trabajo Yo no te voy a decir Que tenés que hacer Está bien Y tengo que poner media falta Porque si pasa algo Profe Pasa mucho Que los profesores envidiosos Sí, mal Yo quiero saber a Fefi Cómo Tipo, ¿ya saben que trabajas en Telefe? Ay, me da cosa Decirle A mí me da cosa Me avergüenza Mis amigos todos saben Todos reorgullosos Ellos como que Ellos me chapean a mí Yo tipo, musa Me quedo más en el molde Hoy estaba en el momento de presentación Me fui justo en ese momento Dijo, no quiero estar acá Me fui ahí Pero el miércoles Que cursé la primera materia Sí, estábamos hablando Y hizo el profesor una actividad En la cual le tuve que contar A mi compañero Che, laburo de esto O esto y esto Y el chabón Cuando le tocó contarlo A toda la clase Dice, no Él trabaja en Gran Hermano Él es Federico Gran Hermano Y todos me hicieron así Y yo Tieso No, bueno Disfrutalo Obvio El profesor que es copado ese Que ya me conoce Un par de cursadas Me dice No, me encontraste nunca Y yo, no No te voy a decir Che, profe Empezar laburante Para la gente que pregunta Muchas veces ¿Quién es Fefi? Fefi es amigo nuestro Del Team Fuera de Joda Arrancó ya hace ¿Tara tarde? ¿Todos los días? Todos los días Ya arrancó hace rato ¿De agosto estamos? ¿Agosto? Yo te iba a decir antes Desde agosto que trabaja En la familia Telefei Sobre todo en Fuera de Joda Y sabe mucho de Gran Hermano Así que hoy está acá con nosotros Hermoso que estés acá a la mañana Gracias por venir Tengo entusiasmado Che, tenemos nueva placa Denominados Placa final No sé por dónde va a ir la cosa Ni la casa sabe por dónde va a ir la cosa Nadie sabe nada Mirá, Denise, Darío, Damián, Bautista, Nicolás, Mauro Así quedó la placa ¿Ustedes esperaban eso de que sea Que puedan sacar a uno y subir a dos? No No, pero me encantó A mí me volvió loco Yo peteje a Zoe, chicos Sí, la vi, tu reacción fue ¿Favorito? Sí Sí, porque aparte fue tipo Se ve que el chino le dijo como que subí a Cata Porque ella cuando termina de subir a Mauro Dice Y a Cata no porque la quiero mucho Como que quedó que alguien le dijo que suba a Cata ¿Entendés? Y ella dijo No, yo subo a Mauro Que ni lo juro ¿Y el chino? ¿La que se mandó el chino? No sé si la entendí No sé ¿Qué le hubiese bajado a Bauti, boludo? No, a él le hizo por los bros A ver A él le encanta esa jugada Le encanta la jugada Cree que como salió bien un par de veces Salí siempre bien Le mandaba a todo su equipo ahí En esta no sé si va a salir bien Para el hit de votos Están todos, eh Darío también está preocupado También está preocupado Maurito dijo anoche Estaba hablando con Zoe y con Rosina Chicas, tranqui igual Que yo sé que no me voy, eh Reagrandado, banana Yo sé que no me voy Mirá, en Instagram y en Twitter vi mucho Mauro99, eh ¿Sí? ¿Mucho Mauro? Y las Furiosas Las Furiosas que no Es que yo me di cuenta que voy a decir algo A ver, Toris ¿Es Toxi o tiene un punto? Habla el país Habla el país Habla el país Lu Villar Me di cuenta que me puse un poco celosa, Mauro Y eso que Furia no es mi pareja Pero es que ¿qué haces con Furia? Dije No, no, me puse celosa Chabón, venimos bancando la pelona hace tres meses De repente vos vení, le da unos besos ¿Qué onda? Está loco Me puse celosa Mauro somos todos igual, eh Sí De repente nada, me puse en el run de las fans de Furia No quiero que esté Anoche tiré una encuesta Viste que a veces es medio complicado tirar muchas encuestas Por las redes sociales Porque sobre todo son de cuatro Hice una ahí en el canal Y pregunté ¿Quién se va el domingo? ¿Quién tiene usted que se va? Ahora Yo no creo tanto, Mauro Damián tiene los puntos junto a Denis Para mí ¿Qué ponen, Maricero? No, chicos No, no hablemos de los cuerpos ajenos, por favor Dice ¿Quién se va? ¿Se los muestro? Denis Más de 10.000 votos Mauro 6.7 Y Damián 2.1 Re abajo Está entre Denis y Mauro Denis obviamente saca casi el doble ¿No? De Mauro Ojalá que no Es que sabe el tema de Denis Las Furiosas no la tienen que dejar Margarida a Fulia en este caso Si leen el juego como es Sí, obvio Fulia es una fulminante Hay que ir ahí por todo Porque si no, ella se va a sentir débil ¿Y qué hacemos? Yo ojalá que no la saquen Nada, ojalá que empecemos el hate para otro Que es Argentina y Uruguay En donde es que no sean solo Claro Denis está haciendo campaña contra O la gente afuera de Denis está contra Damián Ahí sus historias Damián al 99 Me parece que eligió al tercer más débil Según la encuesta Mirá quien se levantó Don Darío Que también está en placa Lo estamos viendo Buen día Buen día Darío Maldrón Se quedaron todos anoche Un poquito Manijas Después de la placa ¿Viste? Que siempre cuesta dormir Después de la placa Una charla muy larga Entre Catalina Y Furio En un momento me dormía Sí Yo te vi a vos en Twitter En Twitter En Twitch Y vi justo esa parte Que decía Vos me viniste a cambiar Toto Sí Dicía Vos te tienen que conocer Porque vos te ven como la gristona Ahí va Mirá Muy lindo Sí Tenemos un tapesito Para ver cómo El por qué De qué De qué Acá tengo el tape ¿Por qué Furia Fulminó A Denise ¿Quieren que lo veamos? ¿Ya le dijo a A Cata Que la fulminó? Vamos a ver Eso se verá ahora creo A ver Denise va en Twitter Dicen acá en el chat Pero en Instagram Hay que ver las fotos Si los vos es Florencia Yo le dije Mirá No creo que No creo que sea una chica nueva Y le dije Para mí Manzana no es Es un alimento ¿Entendés? Es como Y la próxima vez que me vengan a decir O me vengan a decir algo O lo griten Es decir Si hubiera sido yo Te lo hubiera dicho en la cara Córtalo De decir así Así como ellos me mintieron Y me falsearon Y ya re hablaban mal de mí En ese cuarto de mierda Y ella no dormía en estos cuartos Porque no nos bancaba Y no nos prestaba a su delineador A la chula Y a chula Chulitas Ataquen Las chulitas Furiosos Ataquen Chulitas Ataquen Yo creo que no necesito Hacer campaña Porque básicamente Cuando hago la fulminante Le digo Espero que entiendan Que es esto ¿Entendés? Así Y di los motivos Y son los mismos que te di a vos Porque son bastantes Y nada O sea Si tengo la posibilidad De poder hacerlo mejor Tipo de pedir apoyo Y todo eso Lo hago Tipo de decirle a la gente Loco Dale, dale Que se pica Entonces que viene por ahí Me gustaría que los nuevos Ponerle ya a partir de la semana que viene Si se pueden empezar ahí Joya Sí Y este Que hay que sacar una ficha grande Bautista También puede estar ahí Sí Abuela Bautista Lo van a votar Bueno Estamos viendo Lo que pasaba Se lo dijo Se lo contó Se lo dijo Que hizo la fulminante Así que Eso habla de la confianza Que le tiene a Cata Mucho Totalmente Mucho Totalmente Bueno, las dos Culo y Calzón Culo y Calzón Culo y Calzón Estamos en vivo El único que está despierto En la casa de Big Bro Es Darío 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 Que está en placa Darío que no se quiere ir Que no quiere que lo saquen Por ser Entre comillas Viejo Alejandro Che, estaba viendo Darío Y todo eso Como está En una encuesta Básicamente una mía No significa que esto suceda Sino que es una tendencia Darío está ante último De positivo a negativo O sea, de abajo para arriba Sería Nico, Darío, Bauti Sí Igual el otro día Nico, Darío y Bauti El otro día también salía Bauti Que estaba ahí como mano a mano En una de tus encuestas Y salió primero, boludo Yo mirá que pensé que Sí Yo pensé que en la anterior Bauti iba a quedar medio en peligro Primero salió de cara Me quedé Dije esto No hace nada No, no, no Cuando tiene que meter miedo Nada Te das cuenta Quién bota del otro lado Sí, perra Muchas mujeres Más mujeres que balones Acá están diciendo igual 70% mujeres ¿70? ¿70% o 75% mujeres? Acá en el chat están diciendo Según su lectura Que según los furiosos Tienen que dejarla de Nis Ya que la semana que viene Está en placa No sé qué tan Inteligente es Es verdad ¿Qué? Y sacar a otro A Mauro Pero la ponen La ponen para mí Muy en evidencia Estoy para que esté afuera Mauro Yo también Yo también estoy Para que venga Mauro acá Para que venga a charlar Con nosotros ¿No? Sí Para verlo de cerca A ver Para que no se desinfle Porque si lo dejamos Dentro de la casa Se desinfla Ya lo dijo él Viste, entonces capaz Que le estamos haciendo un favor Capaz que ¿Quién te dice? Estás una semana de locura La tuvo Repartido más besos Que fundando todos los otros besos De todo Tal cual Tuvo sexo Dice, hizo lo que quiso Tomó alcohol Comió Tomó alcohol Comió Y Furia Si sacamos a Mauro ¿Qué va a pasar? ¿Está triste? No ¿Regia vos decís? Para mí va a ser show con eso Tipo, ay Me sacaban a mi chongo Va a decir Ay, ahora quién va a estar Y ahora Lisandro Y después Mauro Y decís, bueno Ahora voy a estar con Emma Va a decir Sabés que igual un poco Me gusta esta idea Es bueno Soy malo Le voy a buscar el video De lo de Maurito Soy Rosina No sé si se ve mi computadora ahí Porque yo no se veía Llega Qué bueno Una alegría A ver Mirá lo que pone la gente Dice Ya sé que están cegados Esta semana Pero mamina Qué chance de hacer algo Graciosísimo el domingo Dicen por acá Le voy a dar click Dice No pasa nada Yo sé que no me voy a ir Lo de play Mirá Vamos a ver Uno, dos, tres Además sé que no me voy a ir Pero no pasa nada Además sé que no me voy a ir Además sé que no me voy a ir Pero no pasa nada No sé ¿Qué es esto? No pasa nada Es una paja Es una paja Sí Si un día te toca Olvídate Y se cagan de la risa Si un día te toca Te subí a placa Y me cago de risa en tu cara La confianza que se tiene ¿De dónde tiene la confianza? ¿De dónde? ¿Por haber estado con furia? Por haberse comido furia Obvio, no por otra cosa Literal Y aparte creo que Si sale va a ser por eso Uy, qué alegría, amigos ¿Qué es esto? Qué alegría No Gente que nos ve Y que hace galletitas de furia Mirá vos Me gusta Si furia supiese La cantidad de emprendimientos Hay gente que hace Las cabras Los cariños Sí Los cariños Estás preocupada, Lu Hay gente que hace uñas Hay gente que hace Vi mochilas de furia Vi cosas del Separadores Separadores del colegio De carpetas Qué loco Qué loco Es increíble Lo que está generando esta mujer La verdad que sí Esto es un montón Ah, mirá Y se viene Claro, se vienen pascuas Estamos en Esta semana fue miércoles de ceniza, amigos Así que ya sé Los huevos de la pelada Huevos furiosos Los huevos furiosos Mirá vos Para comer viendo la gala ¿Cómo lo vende? La gente no pierde un segundo Me encanta Eso es lo argentino Eso es un emprendedor Vamos Carajo, amigos Estamos en vivo Hola a toda la gente del chat Hola Lu Hola Belu ¿Quién está? ¿Vos estás leyendo Twitch? Sí, estoy leyendo acá el Twitch Está Palita Está Belu Está Lizzy Taliani No, Lizzy Taliani no En este caso no Tristemente Estaría bueno que venga Lizzy 55861195 Muy bien Ustedes también pueden mandar notas de voz Como todos los días No te olvides que en un rato nada más Si escribís al Telegram La palabra suscripción Te llamamos Y vas a poder participar por un Hacemos un par de preguntas Preguntas y respuestas Son muy fáciles Fáciles como la que me tocó a mí En el evento del lunes Claro Yo no puedo creer que fue Trabajando de gran hermano No sé para responder de virgüía No, no, no A ver Yo tengo mis puntos Fueron difíciles Repartílo Nos compramos un café Y no sabemos cuál es cuál No pasa nada, eh El que quieras Yo tomo el que no quieras vos Ahí va Son cosas que suceden También tenemos cachamata En un rato vamos a estar comiendo Y tomando unos matecitos De cachamata Che, a ver ¿Qué hace Darío? A ver ¿Qué hace? Uy, rompió el té Qué bajón cuando se te rompe el té Porque encima Es uno que lo tienen este Claro De cachamata No lo podés usar más No, se te complica Después el termo Tenés que agarrar con la mano El tema es que es medio tosco Sí, muy tosco Che, mirá Furia Con quién está durmiendo Qué lindo Cerralo bien Qué lindo Ojo que pueden ser Las últimas 48 horas De Mauro en la casa Qué lindo igual Mirá cómo encastran Justito Sí, queda lindo Entra la cabecita Es que es lindo Cuando se escucha ahorita Que te abracen ahí Que tenga el cuerpo grande Está lindo Eso está bueno, es verdad Sí, obvio Y está bueno Sinceramente está bueno Cuando en la cama Todos medimos lo mismo Tal cual Alguien decía por ahí Viste Y está bueno Porque uno tiene que buscar Qué lindo cuando encontrás Con tu pareja La formita De dormir bien Y que a ninguno Se le duerma el brazo Porque viste que a veces ¿Son team cucharita? A mí me encanta Que me hagan cucharita Los primeros 20 minutos Después ya Después ya culo con culo Espalda con espalda Culo con culo Y sí, hace mucho calor Todo depende siempre De qué momento De la relación O chongueo O que sea que estés A mí me encanta La cucharita Me fascina Igual la cucharita Cuando vuelve En el medio de la noche Viste la sorpresa Me gusta La cucharita De la nada La sorpresusto La sorpresusto La sorpresusto Cuando aparece Viste Che Y acá están preguntando ¿Está siendo coherente Furia con lo que dice Con lo que hace? Anoche Estuvo diciendo Y estuvo hablando Básicamente Que él es su Sex toy Su sex Supuestamente dijo Que también No le importaba Que no le importaba Lo que Lo que pase Si tiene que ir Bueno que se vaya Dijeron Básicamente Yo creo que representa Lo que es Furia De hacer lo que quiere Gritar Y capaz Contradecirse un poco Y bancársela Lo que sea Creo que vamos de ahí Buenas tardes Iluminación Buen día Hola hola Acá estamos Estamos en vivo ¿Te puedo pedir ese palito? Si como que no Acá te ponen en el chat De Twitch Carolina Pintos Buen día Poggi Te veo por las mañanas Y las noches No me faltes nunca Nunca me faltes Que lindo caro Como van acá Que le hemos armado Con Luis Miguel Hablando de que Justo cantaste Nunca me faltes Y porque Yo vivo Empezó a llover Y le puse Vino un guardaespaldas No sé si lo vieron ¿Se enteraron? No Yo de Luis Miguel En Córdoba Nada que ver con Gran Hermano Luis Miguel En Córdoba Empieza a llover Y que hace Viene un mastodonte Gigante Un patovica Bien patovica Un paraguas Entonces se movía Luis Miguel Y iba con el paraguas Por todo el escenario Rarísimo Rarísimo No lo había visto Luis Miguel Será fanático Que era un hermano Argentina Lo que se pierde Lo que se pierde Luis Miguel Hello Fue a ver a Luis Miguel Y le gustó Pero se quedó con ganas De que hable al público No le habló al público No dijo ni un no A la Argentina No, le gusta cantar Luis Miguel En GH Por The Go Dice ¿Qué decís? Torra es todo Denisa 9009 Otra dice Ojalá se vayan Todos los que están en placa Yami dice ¿Será Mauro O Damien a 9009 Este domingo? Team Furia Andy dice Estamos todos celosos Dice Lo de Joel Es puro show Él sabe que se fue Por el fandom de Furia Y me sigue echando La culpa del chino Él se quiere pelear Con Emma Porque cree que no tiene aguante Ahí va Recién hubo movimientos En esa cama Hubo un acomodo Se está moviendo Es que se te duerme Y la tenés que empezar a mover Está tocando la esfera de dragón ¿Qué es la mano de Mauro? Maurito, sí Me gusta que ya La prueba le empezó a poner música Para que se despierten Porque claro Estamos en el mediodía A las 12 en punto 12 en punto En la Argentina Pefi, ¿querés bizcochitos? Quiero bizcochitos ¿Qué tenemos ahí? Unos bizcochitos De cachamate Fuera de joda Son riquísimos Ey, son muy ricos Fuera de joda Son riquísimos Muy, muy ricos Ahí tenemos el cachamai Para tomate, amiguito Tenés un montón de variedades Esta es la selección Cedron, menta, tomillo y polio Estacionamiento natural 12 meses Cachamai Desde 1950 Está bárbara, ¿eh? Está buenísima Esta es la que juega Qué rica bizcochitos Esa también Es la que juega Y hay una que tiene coco Que le gusta a Ari Que esa la usamos a veces Para el TNL La celeste Sí Muy, pero muy rica Seguimos chusmeando, amigos La Casa Gran Hermano Se van despertando Quiero ver si hay movimientos Si hay besito En la cámara de Mauro Y Furia En la cámara 2 Está Darío en la cocina Esta es Denny Bauti Bauti Siguen Los Bauti En la cámara 3 Está Darío Que se le rompió el termo Ay, no, mi amor Lo quiere arreglar Hombre que resuelve Hombre que resuelve Darío Con un abridor Lo está haciendo Está buscando la vuelta O por lo menos Que lo deje medio flojo Y que lo agarre otro Y que lo rompió otro ¿Tenemos la cámara 3? ¿Entendés? Que se nos vaya Vamos a pedir Está buenísimo El multicámara De D.Go Los 24 horas en vivo Cámaras exclusivas Qué quilombo Armar el termo No es que podés llamar Ahí está Ahí lo tenemos Mirá Ah, muy bueno No es que podés llamar Encima Pedís un ML ¿Me traes un termo? No podés No es tan sencillo ¿A la casa de gran hermano? No, dirección No, blanco Y no la saben la dirección Igual Bastante bien, ¿eh? Estoy pensando ¿Ellos no saben Dónde queda la casa de gran hermano? No No, no creo Y no Y yo igual, ¿eh? ¿Qué? Yo tampoco O sea, sé que estamos cerca Pero Nunca quisiste volver O volviste alguna vez Para hacer alguna cosa Pero te llevaron No, me llevaron Y no prestaste atención Ni nada por el estilo Preferís No saber Elegís No saber Elegís No saber Muy bien ¿Fue tu casa? Un lugar donde alquilaste Cinco meses Es como que digo No, no quiero saber Que sea sorpresa La magia Sí Como que me lleven ahí de nuevo Y me empongan ¿Entendés? Toque, toque No, no, ahora Dentro de un poquito Si Dios quiere, confiamos Sí A ver si entras Estamos hablando recién De Maurito y Furia Mientras Darío arregla este termo Y en un momento Empezaron a hablar Y le dice ¿Por qué está con Mauro? Ah, le da una razón ¿Vamos a verlo? Dale ¿Por qué está ahí? ¿Por qué yo me manejo con Zoe Que dice ¿Por qué está con Mauro? Tipo ¿Qué? Hacé lo que quieras O sea Yo O sea No es mi novio Chicas Entiendanlo Es con alguien Que estoy pasando Un buen momento Que adentro Punto No hablo de estrategias Con el chico tampoco El pide está en Pampa Y la vida negra O sea Y casi Todos los que me mandan También Ok, dale Tengo tanta información Bueno Eso es de Nisca Clarísima Clarísima sobre su postura Con Mauro Si me hubiese gustado saber Que hubiese hecho Cata ahí Sí, no sé si Bueno Estuve opinando Cata igual Después de Sí, Cata no se guarda nada No No se guarda nada Acá dice Los furiosos van a terminar Dividiendo votos entre Denis y Mauro Se va a terminar yendo Damián Van con lo que dicen Ojo Es bueno lo que plantean Mirá Ahí está con el Ahora fue a buscar El destapador de vinos Claro No está No rompió el termo Van der Es que ese termo Chicos Está No tenés herramientas Está hace tres meses Hace tres meses ese termo Pobrecito de un lado Para el otro Ya no puede más Me encanta porque Probablemente lo arregle Y cuando se pierden todos Él va a decir Se rompió el termo Y lo arreglé Y lo va a chatear Se rompió y lo arreglé Con un abrelata Con un no sé qué Creo que lo va a sacar los dos Aparte que si yo Es entretenimiento No tiene nada que hacer Se te rompe Lo va a intentar arreglarlo Matás el tiempo Claro Eso es algo Qué lindo arreglar cosas Sí Las podés arreglar Sí Yo soy muy inútil Sí Es lindo Tenés todas las herramientas En tu casa Sí Eso sí ¿Tenés herramientas En tu casa? Sí Es espectacular Es lo mejor Que me pasó en la vida Ir a comprar herramientas Es muy lindo Bueno yo soy hijo De carpintero ¿En serio? Me estás jodiendo Y soy muy tosco Teniendo igual mi papá Siendo el número uno En lo que hace Solo sabía que la madre Hacía budas No no Tenemos una fábrica de muebles Una mueblería Hacemos muebles de cocina Placares Muy bueno Antes hacíamos la línea de camas Escritorios Ahora es más por el otro lado Y mi hijo es el número uno Mi hermano también Ellos resuelven todo Todo es todo La verdad Son los verdaderos hombres Pero tengo ganas Que hagamos muebles ahora De cara Está bueno Podemos ir un día A la fábrica Hacemos un stream Armando un mueble ¡Oh! Qué divertido Estoy Estoy Vamos a empezar a chusmear Lo que pasaba anoche Mientras Darío Utiliza el dispenser Para llenar Su termo recién arreglado Vamos a empezar a ver Lo que pasaba anoche En la gala Porque claro Martín y Zoe Tuvieron un laburo Bastante importante Que fue subir y bajar gente Algunos esperábamos Que pasen Que suban a ciertas personas Otros no Vamos a ver lo que pasaba Mira Dale No Tome 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 Profe Pero ahora tienen que decir A quien Así que no me la di Contra la cabeza Vamos Sí Sí Chicos Chicos A ver A ver Estamos Vamos Bueno Tienen una decisión Es Chicos Vayan a descartar A quien No van a bajar De la placa Yo la voy tirando Nombres Ustedes me dicen Que sigo Que no Qué linda que estabas Zoe Damián Damián Sigue en placa Sí o no Ah cierto Sí 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 Damián entonces Estás nominado Seguís en placa Ya estás junto a Denny Van a placa Para el domingo Darío Vamos en cuesta Darío Sigue en placa Sí o no Chicos Sí Sí Darío entonces Estás nominado Seguís en placa Te veo El domingo Hasta el momento Denny Darío Y Damián Nominados No fueron salvados Por Zoe Y Martín En este caso Recuerden que la placa La van a terminar De completar ellos Me queda Bautista Y Florencia La gente se esperaba Que salven a Florencia Uno de ustedes Continúa en placa El otro O la otra baja Yo no me la esperaba No Pero ni en pedo No Podemos hacer encuesta Yo tenía pensado Hacer de la placa Sigue nominado Sí o no Los cuatro primeros Sí porque Ahora el tema Sigue nominado Bautista Por ende Salvada Florencia Florencia te han bajado De la placa Hacemos un Denny Maura Damián Bauti Lo que quieran decir Lo que tengan ganas Bueno en realidad Fue una decisión Que yo había tomado Y que lo consulté Con Zoe A ver si está de acuerdo Ella no La verdad que No le parecía mucho Le di las razones Que era básicamente Que no quería que Denise Esté sola en esta placa Y que bueno Bautista Le pueda hacer el aguante Tanto para abrir votos Como para que bueno La gente de los dos Pueda Ir hacia algún lado ¿No? Para salvarse mutuamente Porque son personas Que quieren mucho en la casa Y me parece que bueno Es la mejor decisión Ok Ahora ustedes Por su lado Cada uno usando Sus estrategias Tienen la potestad Como líderes De subir A un jugador O a una jugadora Cada uno Es decir En placa hasta el momento Denise, Darío, Damián Y Bautista Faltan dos integrantes más A esta placa Y lo van a decidir Ustedes Qué presión Piénsenlo Aparte en el momento Como bueno Recuerden que Obviamente Florencia Se la bajaron Recuerden que Joel Tiene inmunidad esta semana Acá dice Malvinas Ejas En el chat de Digo Que estoy leyendo Que se estaría bueno Que salga de la casa Un broche Es muy aburrido El juego del chino Pero salió el licho Hace poco Eso te iba a decir Hace 10 días salió el licho 11 Bueno ahí estamos ¿Pedimos encuesta? Sí, quiero encuesta Vamos a hacerla en el de Digo Como siempre Obviamente quiero que le den like Y que se suscriban También me gustaría poner Quien creen que abandona la casa Pongamos a los primeros cuatro Pongamos a A lo que te dio la encuesta Que te digo Denis Mauro También Bauti También Bauti Me gusta Porque después Darío y Nico Están re abajo Mira yo hice una encuesta Y nada Me dan como que Darío y Nico Están como re abajo Bueno igual No entran seis Así que la última Bueno De igual manera Si quieren votar a Nico O a Darío Lo escriben en el chat Es para mí Darío Darío Ponga Me encanta Así que amigos Nos vamos a Digo En este momento Metete ya en este instante Ahí estamos ¿Ves? 67.7 suscriptores Suscribí Dale A ver Llegamos a los 70 Dale Y aparte Y aparte en el Instagram Acá En el Instagram no En Digo En YouTube También está el número de Telegram Que es donde pueden participar Por una suscripción Muy bien 11-5-5-8-6 11-95 En un rato nada más Estamos sacando jugadores Ustedes que están ahí del otro lado Así les preguntamos Un par de preguntitas Pavaditas Un par de Oyentes Viewers ¿Cuál? ¿Qué juego? Ahora preguntamos a la gente Si les gusta Sí, la gente está recopada Ya, tanto como loco Miren que pueden ganarse Suscripciones gratuitas De Direct TV Go Ver las cuatro cámaras Elegir la que vos querés ver Más los 20 canales Más los partidos de fútbol Más todo Podés ver todo A ver si la gente se acuerda Con qué atuendo entró Mauro El primer día A la casa ¿Con qué atuendo entró Mauro? Pero yo te lo puedo escribir ¿Vos te lo acordás? Sí, pero no sé ¿Qué marca es eso o no? No, marca no, amigo ¿Vos? Para que no eres la gente Si responden rápido A ver, acá en el chat De Twitch ya la pegaron ¿Eh? Kosh ya la pegó Kosh Mar No Tengo ni idea Uno se enojó Dijo la prenda Y al lado puso pedorro Pará Lo que tenemos Bueno, la gente sabe Porque está poniendo Ahí arrancó ya La encuesta Outfit copia de Licha Pará No te enojes Bueno, eso te iba a decir Entró muy parecido a Licha Muy Licha Sin camisa nomás Y con gafas Ricky Ford Sí Muy Ricky Ford Por eso Santi había puesto la canción Ya, ahí tenemos la encuesta, amigos Ella está lista Para que vayan a votar La tengo en mi computadora ¿Ves quién se va el domingo? Denise Mauro Damián O Bautista Puedes votar desde la encuesta O si no también Desde la web Digo Puedes votar desde la encuesta Puedes votar desde la web O si no también Desde el celular Pues se les quiere Una de las opciones Y listo Esto tiene que llegar A cinco lucas Sí Un chupín que lo dejaba sin aire ¿Qué? Un chupín El chupín de Mauro Era muy apertado Un chupín que lo dejaba sin aire Pusieron Es muy difícil, amigos Abandonar el chupín Yo lo uso a los 16 años Y es ¿No lo pusiste a abandonar? No puedo abandonar El oversize me pone nervioso A ver me encanta el chupín No sé Me es muy incómodo Ponerme el chupín Yo lo tengo tatuado No traspigo Pero vos no tenés igual No es que te quedás sin aire Te quedan lindos A ver A vos te quedan lindos No, pero Poshy No, pero esa parte queda linda Pero Poshy A vos te quedan muy bien Hasta los 40 No, te quedan lindos Quedan 4 años más de chupín Y después ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? No sé, dice Estamos todos Defernos nuestros productores Y estamos en el mismo problema ¿Y después qué usamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Nos pasamos al lino? ¿Seremos chicos lino? No sé Chicos traje Chicos traje Vamos a entender Y estar de traje todos los días Bueno, para toda la gente Que está del otro lado Bien que ahí se están uniendo ya Al chat de Digo Y están votando Vénganse a YouTube en Digo Que está la encuesta Para ustedes ¿Quién cree que abandona la casa? Y bueno, nos hacemos también Algunas preguntas medias tontas Para que todos respondamos Tal cual amigos Vénganse al YouTube de Digo Que los estamos esperando A Twitch también Vayan para allá Es lo mismo Estamos en stream A mejor con encuestas ¿Qué más crees? Dice Falta Nico en la placa No, la idea es que si quieren Que se vaya Nico o Darío Espameen en el chat Porque no deja solamente Poner 4 personas En la encuesta ¿Viste? Esto es así, amiguitos Un mate rico para la gente El chat está mirando Bien rico de Cachamay Muy bien Ahí está Este es el momento Que Darío debería hablar solo Aprovechar ese momento, ¿no? Contar cómo está la casa Siempre esas cosas sirven Para los clips Decir lo que piensa Pero él es más Virginia Él no te la hace ni en pedo Igual Virginia se hablara sola Sería, ey Sería más clásico Igual es raro Porque él dijo En su presentación Darío El minuto vale oro Y este minuto que tiene solo Para mí vale oro Realmente Che, les quiero mostrar algo Anoche Todo tiene que ver con todo Estamos hablando de Florencia Lo que había hecho el chino Zoe y todo eso Nico está muy enamorado Mira, ¿vemos un video? Vemos el video y los atimos Ay, Dios mío No sé si lo va a querer Ella lo dijo Mirá, dale play Che, ¿y qué onda vos? Todo bien Pero A mí estás atas a las pelotas Y amigo Hablan con silencio Estar acá Ya lo sé Ya lo sé Amigo Se ven las miradas Boludo Y bueno, pero una cosa sí Sobre otra cosa Obvio, obvio Pero estás bien Sí, obvio Ok Lo importante es que esté bien Sí, amigo No, boludo Es lo más importante Me gusta el hijo Cuando se empieza a tentar Es espectacular, amigos Bueno, parece que está Está enganchado Está enganchado Se nota en la mirada Pero No está haciendo nada Por parte Nada Otra relación en la casa Otra cosita Está bien No, no, lo merece ¿Se lo merece? Lo merece ¿Después de tanto? Nico o Flor No, Nico Nico Merece ahí un poquito El tema es que Para mí Nico está muy acostumbrado A ser realmente el cari lindo Que lo encaren siempre Por eso él está más en esa posición Siento yo Porque todos los que salen Te dicen Nico Es el más lindo Y Es lindo Es precioso Es un buen tipo Hola, Darío Ayer, Darío Mirá cómo bailaba Darío No se lo olvide, amigo Mirá cómo bailaba Darío Mirá Ahí viene Es buenísimo Es mi niña Es Isabelio ¿Qué le pasaba? Es Isabel Es buenísimo Al lado de Furia Sí, quiero que sepan Que ayer como No se pudo hacer En All Access Porque no nos dio el tiempo Pusimos música Fuera de Joda Muy bien Espectacular Pero bueno Capaz que hoy es viernes Que lo podemos levantar Si ya ayer no pudimos hacer nada Podría ser A la producción No sé qué opina Vamos a ver Ya le pusieron música Ya despertaron Llegamos tarde hoy Los miércoles Tenemos que volver a hacerlo Los jueves Hola Darío El único que está despierto En la casa de gran hermano Son las doce y cuarto Boludo Doce y cuarto Es que se acostaron Re tarde Mirá salió el sol Chicos de nuevo Qué alegría Después de cuatro días Hasta lluvia De agua De barro De mosquitos Que vendrán en quince días Maldita sea ¿Cómo sabés? Y porque los mosquitos Llueve y en quince días Tenemos mosquitos Es el tiempo de eclosión De los huevos No sabía Suponte Aprendiendo con Poshi Un datoshi Un datoshi Un datoshi Un datoshi ¿En qué pensará? Ustedes cuando se sentaron ahí ¿Qué pensaban? ¿Qué pensás? ¿Te replanteás la vida? ¿Qué hago acá adentro? Yo por mi parte Primero que O sea Estando ahí adentro Pensás solamente de juego No es que pensás en otra cosa Tipo todo el día Tu cabeza estaba carburando Bueno, ¿quién salvará? ¿No pensás? Uy, me olvidé Che, no pagué la BL No No puedo llamar a nadie No, te juro que no Solo cuando te pasan esas cosas Por ejemplo Yo tuve una sola duda Que fue que cuando entré Yo tenía que vender un celular Tipo yo cambiaba de celular Lo único que pregunté Cuando entré Era si mi amiga sabía una clave Que si no me avise Que yo se la daba Eso fue lo único de afuera Que yo dije Pero después nada Pero no es que pediste data vos Sino que digas No, no Que yo le dije tipo Pensaste de una situación Claro, dije Che, fíjense Si esto lo sabe Porque la verdad es que No sé si lo sabe Si lo sabe Si no lo sabe Avísenme Que se las doy Porque es importante Y si no, bueno, nada Claro, claro No me digan nada Claro Y Nunca te dijeron nada No, nunca me dijeron nada Así que salió todo bien Después me había comido el celular Todo Pero yo sí me enfocaba mucho En agradecer Eso sí Y después queríamos ver No sé, estrellas Y no podías Porque de tantos paneles Tipo, ¿viste estos paneles Que tenemos acá arriba? Las luces, claro Sí, bueno Ahí está lleno No sé si viste Como los de Cancha Sí, sí, sí Está lleno Bueno, pero no es que hay cuatro Hay más de veinte Treinta, sí Para que esté todo el día iluminado Toda la noche iluminada Por eso la gente veía Yo no entendía La gente veía que era de día Por las luces Es una locura Yo no sabía eso Es un flash Yo no sabía que era por eso tampoco Y bueno, nada Agradecí ahí Queríamos ver las estrellas No podíamos No, está bueno Tenemos audios de ustedes Mariana de Ramos Si Furia gastó su fulminante En Deniz Creo que hay que dirigir los votos ahí Y la verdad Lo de la tregua Me parece muy aburrido Jueguen, loco Jueguen De acá la casualidad De que entró en el repechaje Súper empoderada Y con una autocrítica muy grande Y la quiere sacar Sigamos con otro audio Hola Más mensajes Hola ¿Cómo van los chicos de Hola Access? Acá Lautaro Vecino tuyo Tora de Vera Pero ahora estoy en la costa Y espero que se vaya Mauro Así Deniz Se salva y Furia se quiere matar Damián se salva y Cata se quiere matar Muy bien Muy bien Él quiere quilombo El chabón quiere que se maten todos Y todos queremos un poquito de quilombo Un poquit Un buen punto igual, eh Un poquit Ya Deniz y Furia se queda de la cara Y lo mismo con Cata, con Mauro Ahí estamos amigos Buen día para vos Buen mediodía 12 del mediodía 19 minutos Estamos en Hola Access Nos podés ver por el canal 127 1127 también de DirecTV Estamos todos los días en vivo De 11 y media hora a 14.30 Nos movimos media horita más tarde Pero lo estaban pidiendo Sí No sé que les hacemos caso a ustedes Está bien Yo quería dormir un poco más De corto La verdad que mejor Ahí me vino genial Impecable Sí amigo, marca la diferencia Bien impecable Son ustedes dos que duermen muy tarde siempre Vos con la gala Tenerás 12 y vos Es que yo me quedo encima Manija de pollo Yo me quedo mirando a pollo La casa queda revolucionada Yo soy como una niña con azúcar Quedo revolucionada Miro Twitter Miro los quilombos Miro acá La gente que me putea La gente que me quiere Yo me quedo así boludo Cuando termino Terminás un poco Terminás un poco arriba Viste Es medio complicado Soy Martín Estuvimos viendo hace un rato A quien bajaban Pero vamos a ver a quienes subieron Vamos a repasar ese momento Así todos estamos al tanto Mira, esto pasaba Dame otro nombre más Quedan nombres todavía Sí A ver Queda Nicolás Y queda Catalina ¿Me podés decir Si querés decir A quien no vas a subir O querés decirme A quien vas a subir Voy directo con La persona que voy a subir Entonces ¿A quién chino? A Nicolás Nicolás La cara de Cata Y la cara de Nico Nicolás Vas a tener que hacer Hacer la valija Y prepararte para la cena Porque estás nominado Ya no te pueden Bajar Nominada Deniz, Darío Damián Bautista Y Nicolás Un día le va a salir mal al chino A esta jugadita Me parece que hoy va a ser el día Anda mirando Antes de hablar con vos Te agradezco todo Chino No sé si me querés decir Las razones Por la cual Lo subiste a Nico Lo que me quieras decir Bueno Nosotros ya lo Hemos planteado Desde un principio Somos un grupo Muy unido Desde el principio Básicamente Los bro Los Spiderman Los superhéroes Como lo quieran llamar Y nada Básicamente Peleamos las batallas Todos juntos O sea Si yo tengo la oportunidad Haría lo mismo Por todos ellos Así que Esa es la decisión Básicamente Que estén juntos En la placa Y estemos juntos En la placa Esas son las razones La misma razón Que Bautista Él no está igual Gracias Martín Soy un ratito Vuelvo con vos Los manda a todos Y él no Es tremendo Es tremendo Ayer con Licha En el espiando Y Mora Estábamos charlando Y Licha tiró justo Que va a pasar esto Porque él estaba pensando Que al chino Le pintaba hacer esta jugada De vuelta Y lo analizamos Y bueno Sucedió En un noto nada más Con nosotros Isabel Mirá quién vino En un noto abrimos un vinito Como todos los viernes ¿Quién se despertó? Mauro Y se despertó Mauro Niño huevo Dangerous Dangerous Bad Ahí está Bastante Peligroso Pero divertido Esa furia No vos Pichón Mauro está más lindo Ahora que cuando entró Le doy la derecha Yo encima fui re obvia Tipo cuando entré Dije Cuando estaba todo podido No, no Prendieron la luz Me quedé ¿Vos sabés que soñé Que me iba? Soñé que me iba Guarda lo que soñás Chicos Saquen clip a esto Mauro no No lo digas de última Claro Guardá el reloj Campeón Se levanta temprano Para mí Para que no vean Todos los huevos Que se come A ver si le encontró El tramo ¿Qué pasa? Va a pasar por otro lado A ver ¿Lo nuestro? ¿Eh? ¿Lo nuestro? Sí Ojalá No me quiere Ahora que estoy Que estoy bastante Bien Igual siempre estoy bien Yo me agarró ese día Ese momento Pero bueno Se me agarra Se levantó algo más ¿No? No Ay toca la vena Con el aguado crudo Este pibe No se puede eso ¿No? Salmonella No No, no, no Es cierto que la cocine ¿No? Tenemos acá Mirá que vino A la queen Regalada Mirá quien vino ¿Qué haces Isa? Y la borracha conocida Y ahora famosa también Mi amor Scorpionito mío Todo tranqui Fede Cómo me gusta darles besos A pretujarlos Muy bien ¿Qué hace otra? Bien Qué lindo jean eh Siempre Mi caballito Sí, este es el de la queen Es súper lindo Siempre miraba este Y me re gustaba Es siempre Precioso ¿Qué haces Isa? Pará, te arreglamos ¿Te ayudamos? Por favor Y es que es complicado Viste Tanto cable Tanta cosa Tanto pelo Tanto pelo Qué pelazo eh Qué pelazo No sé si escondió No, no, por eso no es cuca Sí, acá tengo No, acá está No, esa es la amiga Ahí está, ahí está Ay, gracias Ahí arreglamos Impresionante ¿Y micrófono para mí? ¿Ya lo tenés puestos? Ah, mirá Lo tenía puestos ¿Y el micrófono? Hay veces que te lo tenés puestos Y no te das cuenta ¿Vos tenés puestos? Mirá vos Me ha pasado, me ha pasado No Así estamos rejas Te lo juro Bueno ¿Qué haces Isa? Estoy muy contenta Feliz viernes Si te falta el micrófono Porque te sentís más No, me siento bien Vos le metes a cámara ¿Cómo te trata esta semana? ¿Cómo te trató esta semana? Esta semana me trató súper bien Muy contenta Tengo muchas cosas para hacer De mi trabajo De como sommelier Estuviste en tu... Volviste, ¿no? A tu... Vuelvo el lunes Ah, ok Pero ya tengo... Vuelve con su hijo Ah... Ay, más lindo No, se lo iba a mostrar Porque se cae la baba, ¿viste? Cuando hablas de tu hijo Recién estaba hablando con mi hija Y bueno, con mi hijo también Recién Extraño, extraño horrores En cuatro meses lo vi dos horas Así que te imaginás que necesito verlo Un poco de familia Un poco de... Sí, de todo Los perritos Y el negocio Tengo que ver... ¿Te preguntan de gran hermano? ¿O te preguntan tipo secretos, cosas? Todo el mundo La típica ¿Está arreglado? Todo, sí La primera pregunta Isa, estamos en confianza Está arreglado, ¿no? Esa es la típica Sí, sí Pero sabías la hora, ¿no? Vos que estuviste de sí, de sí ¿Les daban el celular? La típica, boludo Pero sabías la hora, ¿no? Cuando vas al confesionario Cuando vas al confesionario ¿Les dan el celular? Todo, todo Y al psicólogo le daba indicaciones, ¿no? Sí, obvio Vos decís que de lo que menos Preguntas es del psicólogo No, a mí me han preguntado No, esa es la pregunta Que hasta ahora no me han hecho Me han hecho un montón de cosas, pero... Bueno, ¿estás pasando bien? Después de que boqueaste todo Saliste Sí, pero ¿sabés cómo salí? Con la frente en alto Muy bien Me gusta ¿Sabés qué hubiese estado...? Para mí, uno lo tiene que hacer algún día Antes de irse uno de los repechajes Decir todo ¿Te estás haciendo...? ¿Vos, hijo de puta? ¿Sabés qué? Vos y vos te votaron así Vos así Vos así El tema es que te esperan problemas afuera Para hacer eso, para mí Igual hay una realidad Si ya estás afuera del programa Sí, pero pará, hay una realidad Mira, si vos decís Supongamos, Isa, ¿no? Aparte no saben si es verdad o si es mentira Sí, pero vos antes de entrar en el repechaje Firmás otro contrato Claro Donde vos no podés hablar cosas afuera Porque si no... No se puede decir Si lo haces agrede, tenés problemas O sea, si se te escapa como a mí, ¿viste? Porque tengo la lengua... O sea, si vos lo haces de mala leche Tipo de... Ta, 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 ta Bad milk Poniendo estaba la ganza No Y porque es un contrato Ah, mirá vos Vos no podés romperle así que salen adentro, boludo Es muy peligroso Muy peligroso Es pegriloso Es dangerous Bad fan Sí Diría la remera de... Ahí está Maurito ¿Vos no te lo cruzaste a Maurito? Sí Sí, claro Sí, me lo cruzé Sí, sí, estuve con Mauro, con los chicos Tuviste una semanita No, estuve 10 días, chicos ¿Le diste un beso a Mauro? Sí No ¿O sí? Le diste un beso... Sí, le di un pico Ah, es verdad, en la cama Un poquito Sí, le di un pico ¿Y cómo se sintió? Es eso Un pico Esos labios No me gustan los musculosos Ya se los conté con el tema de licha Que hinchaban el chipeo con licha No, chicos, no No me gustan los musculosos A mí dame uno con pancita O poca pancita Pero así Que calce bien la parte cóncava Normal Ahí va Se entiende Se entiende Normal Una persona más Más normal No tan hegemónica No tan hegemónica No, no Si no sabés qué Se miran ellos y no te miran a vos Es un plomo Tal cual, ese va mirando todo el día al espejo Ya entran con la psique rotatora Me ponen Si tal cual Tenés razón Un paquete de decir que no Sí, sí Ay, Dios mío Lo bueno es que limpia todo ¿Viste, Maurito? Eso sí me gusta Es prolijo Es prolijo Sí, es muy prolijo Bueno, hoy la gente en la calle Le dio Ah, estuviste con Georgina La mañana que estuviste haciendo Ahí en Cabildo, ¿no? Sí, Cabildo y Juramento Con la gente A ver, ¿quieren que se vaya Damiano o Mauro? Ah, mirá A mí me daría mucha pena Que se vaya cualquiera de los dos Pero Damian Con el que tuve No, no, no ¿Quién querés que se vaya? Para Actualmente ¿Quién querés y quién crees que se va? Ahí va Son dos preguntas distintas Sí, son dos preguntas distintas Yo creo que se puede ir Damian Porque Las Furiosas van a hacer el aguante Para que Mauro se quede Es lo que pienso Ok ¿Y quién me gustaría que se vaya? Es muy difícil, chicos La verdad que es difícil porque Tenemos la placa No quisiera que se vaya un nuevo Pero la verdad que los hijos tienen razón Esta es la placa Damián Bautista Nicolás Mauro No, si se tiene que ir que se vaya Damian Que me da pena también Pero más allá de la pena Bueno, pero Pena a mí me da el negrón Tiste una semana Damián ya estuvo con más casi de días Va a estar Sí, bueno Que se vaya entonces La convencimos Damián Bautista Me causa gracia Porque me acuerdo de todos los chistes que hace Ayer vino, boludo Me cae de risa Y la Tora le puso los puntos un par de veces Y el chabón No le importa En una garda me mira Y me dice algo de un pico Y me dice ¿Sabés cómo te dicen a vos? Como Diego Maradona Mirá la boca que tenés O lo que más grande tenés es la boca Algo así Y yo tipo Tranquilizáte Tranquilizáte Y la Tora lo mirá Le clavó la mirada de Tora Y el negro Danti se quedó así Bueno, vos sabés cómo soy La Tora dice no te voy a invitar más Y el negro te dice No, pero a mí me invitan Porque le agarran cariño Y es verdad Le agarrás cariño Le agarrás cariño Se va al carajo Pero le agarrás como cariño Igual es muy divertido Sí, es muy divertido Sí, somos Bueno, acá en Digo Aumentó mucho lo que viene ya En views Y en también encuesta ¿No fue la encuesta o está? No, algo grave Algo grave es algo Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue ¿Quién se va el domingo? Ah, debe ser porque yo voté Y no me aparece ¿Quién se va el domingo En el canal de Digo De YouTube Para entrar y votar Denisse, Mauro, Damián, Bautista A ver de qué hablan estos dos A ver de qué hablan estos dos Aprovechemos Muy fuerte Están estos dos Estos dos Nosotros estamos Por decantación Porque era obvio Porque somos nuevos Y ese análisis Solamente lo puede hacer Cada uno de nosotros Porque cada uno de nosotros Se generó algo Que pudo haber No, el tema es que Yo siempre pienso En cómo habremos sido Recibidos afuera Si le gustó Que haya entrado Tanta gente No, eso sí Porque forma parte Del show Sí Chochos Los de afuera Chochos El problema es que son los de acá adentro El chico este Es el triple O el cuádruple Sí, es verdad Sí, es cierto No, estoy tranquila por ese lado Pero me hubiera gustado Hacer más cosas con Virginia Más cosas con Juliana Virginia te re extrañó cuando te fuiste Y Juliana también Sí, y Juli también Juliana también Sí Me mandó el fueguito Escrito No se puede No, sí La verdad que re extraño Esa segunda etapa mía La primera no Ni yo me gusté Pero disfrutá También la primera No, pero la segunda me encantó Me sentía tan bien Pero la primera tampoco es mala Es tipo Te cagás de risa Bardiaste sí Bardié Me chipo en un huevo Todas sos vos Todas Sí, obvio Uno es todo No pasa nada Sí, bueno Te lo dice alguien que fue Yo fui Una de las más haiteadas Boludo En GH O sea, no quiero entrar en el yo mismo Pero posta Yo tengo miedo de haberte escrito tweets ¿Me la diste alguna vez? No Apa Tranqui que el fandom Te lo hubiese hecho llegar Vos tranquilo Igual voy a decir algo Yo el día que salí Yo te compré Yo te compré ¿Sabés lo que me di cuenta? Que fui la única que te compró de GH Porque en este GH Nadie te dijo también Nadie te escribió como yo Yo entré antes del repechaje Hice con vos el stream Es verdad Y después Que encima nos decían todos Que estaba todo re arreglado Que yo pedía por vos Todo Pero a mí me pasó algo con vos Toda que yo quería que ganes Ah Desde el primer día lo dije Boludo Ay, tengo acá un besito que te mandé A ver este Un saludo para todos Vera, Tim, Tora, amigos, amigas Washi, Juario A todos Fuiste la única La única Vos viste, ¿no? Dejame ver si me bardeaste ¿En serio? Más de 160.000 personas Mirando la salida de la Tora 20 del 11 Entrevista a la Torre ¿20 del 11? ¿Mi cumpleaños era justo? Estaba trabajando ¿En serio, pobrecita? ¿20 del 12? Si estaba puteando Era porque era mi cumpleaños De noviembre No, no me bardeaste No, no, no No, yo no bardeo Al único que bardeaba era Al ganador de Gran Hermano Nada más Ah, pensé que Alfa Ibas a decir Yo también pensé que Alfa Eh, no Porque Alfa estaba Era divertido El año pasado La verdad que me dio mucha lástima Cuando se fue ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver repercusiones De las placas Eh, de cómo quedó la placa Y esto pasaba en Gran Hermano Mirá, te lo mostramos en vivo A ver A ver Nominados Florencia Darío Damián Bautista Y Denny, bueno Que está fulminada Esa es la placa Los que ligamos son repechaje Y usted Nos sobre usted Hasta que se saquen Esa idea de la cabeza ¿Y Cata por qué no? No, Cata no Pero Cata la semana pasada La subieron Quedó yo el y Cata Y yo no Y ahora yo sí A él me está quedando Ojo, los nubos Yo no sé igual Los nubos no sé Como que jugaron Yo le dije Gracias por votar Y yo me lo digo No, ahí está Ahí me imagina No sé por qué Pero me gusta Y Cata no a mí Yo me dio uno Yo para mí Me dio uno Otra vez Estás pensando Gente que te votó Pero conmigo Porque es lo único Es lo que me da Gracias cuando te voto Cuando te voto Yo me empeo Vaya a esta altura Me empeo O sea Digo bueno Te enojaste Pero yo No creo que te voten Les escribo a Emanuel Un mentiroso Se me cayó un hilo Dos votos a Darío Y un voto a Damián Casi A Florencia Dije que era una manila De la proteger En esta ocasión Solo para ver Qué pasaba A la gente Que estaba en la casa De Pincifio Yo sabía que estaba equivocando No igual Bueno a mí ni Pincifio Ni valor de Pincifio Voté por Joder Ahora sí Voté a Federico Y a Damián Era fuerte Federico con dos No Federico con tres Dale Buena respuesta Bueno Cuenten quién hizo La Fulminante Dale A mí fue furia Ese sentir La he hecho muy bien Porque ahí te das cuenta Porque Lo bueno jugador Que es Digamos De De Me gusta ese lugar Al lado de la parrilla Para hablar De donde estaba recién Manzana Y yo Vos le voy Para tener charlas No tiene ni idea No podes usar La Fulminante Ahora O sea Es un tiro al aire Hacer esto Yo creo que fue Uno de los nuevos Y yo ya lo dije O sea Entre mis probabilidades Dentro de la casa O sea Es Manzana Yo el furia Pero por una cuestión De que Son personas que dicen Bueno Este es el momento De que venís De entrar a placa Sé que no va a entrar Por placa negativa La voy a mandar adentro Pero también Soy fiel creyente Y que saben Que somos muchos Para usar eso ahora Y que Es una carta Que no tinta Desperdecer tan temprano GH por Digou Los leo Apá 11 5586 1195 Si tenés ganas Mándanos tu audio Por Telegram En un rato Si mandás la palabra Suscripción En un mensaje Nosotros te vamos a llamar Y te vamos a estar regalando Suscripciones para ver Digou Gratis En tu celular Así que vas a tener que responder Algunas preguntas Y todo eso ¿Tienen calor ahora? Un poquito Lo que quieras Yo estoy para el aire Y a mí me gusta el aire Pero me la banco así también De repente hace calor ahora Que se puso un poquito más Es que en un rato También se viene el vino De Isa ¿Quién vino? ¿Quién vino? Vino Isa con su vino Vino Isa con su vino Bueno Estamos en vivo Si tienen ganas Vamos a hablarlos en GH por Digou Estamos ahí abriendo la compu Gracias a todos los que nos escriben Yo estoy viendo acá en chat de Twitch También dicen algunos Que la fulminante fue malarda Después dicen que Joel no se banca las nominaciones ¿Qué más? Aguante la nueva Denise Denise al 9009 Tengo uno mirá Para mostrar en la compu Si querés leerlo ahorita Dice La furiosa sabemos qué hacer Denise al 9009 Más allá de todos los programas de Telefe Y de GH por Digou Pero obvio amigos Si ustedes son los que votan Nadie te obliga Cada uno me imagino que tiene una opinión formada Escuchás y ves un montón de programas Lees Twitter Te metés en TikTok En Instagram Le preguntás a tus amigos Y después vos votás No es que nosotros te decimos a quién votar Por favor Si piensan eso es una locura Jamás nunca Jamás nunca te diríamos a quién Por último si piensan eso Alias Lubillar Que se yo Pero por favor amigos Aparte De todos modos La furiosa saben ¿A quién señaló furia chicos? Ay aparte pará Hagan lo que tienen que hacer y listo Eh Si igual ni tampoco O sea Que se yo Bueno es lo que se maneja Viste Si Viste Eso si La furiosa dice Te hago la fulminante Sabe que es fuerte Que no va a necesitar otra fulminante Probablemente Porque va a ganar Probablemente Entonces dijo Toma te la hago Y furiosas al ataque Cáchelo Si está loco en el chat A ver nos ponen No editen la encuesta Pero como se van a editar la encuesta Como se van a editar la encuesta A mí no se puede editar la encuesta Si es una encuesta No se puede editar Es pava a veces eh Ay Dios Los quiere igual Hay de todo Hay de todo Increíble Cada tanto Cada tanto parece el bulo Muy bien eh Activando ahí Momento Estoy para que el año que viene Si hay otro gran hermano Les hagan un cuarto de lavado Un cuarto de lavado Pongan una pared Pongan una pared O lo hagan ¿Sabés dónde? Un lavadero Que lo hagan en En el Entre medio del Zoom Y Si Que hagan ahí otra parte Banco Que hagan un cuarto de lavado Aparte en un cuarto de lavado Así es que te vas a lavar Y es otro lugar para ir a charlar Si es bueno Es bueno A charlar o Lavar culpas Lavar culpas O hacer otras cosas Si Muy bien Mauro Se sacó la remera Gracias eh Ya está más flaco Es que el tema Que si tomás Algún tipo de suplementos En el cuerpo al toque ¿Escuchaste vos lo que comía? Pesado Se comía Se comía un pollo por día Y no sé cuántos kilos de arroz Bueno uno ponele Y los huevos Y los huevos Y los huevos Más que no sé si Axel Y los huevos Alguna pastilla o algo Capaz No si también le daba Con anabólicos Calculo Supongo No lo dijo Igual si estaba con anabólicos No Yo siento que es más de Es más de morfi Pero si él dijo Que esto es puro aire Cuando entró lo dijo Yo creo que para mí Por una cuestión de pechos Está con Está con texto Para mí también Nada mete Porque encima tiene las piernas flacas Viste Comparado con el torso Que la mayoría de los Que hacen este trabajo Se olvidan que tienen De la cintura para abajo Dos piernas Algunos tres Pero es que todos Solamente espalda y bracitos Hacen solo Y tetitas Sí Pectorales Bíceps Tríceps Deltoides Hola a la gente del chat ¿Cómo están? Hola, bien Está demasiado preocupado, Darío Bueno, es un Ahora también Hoy soñó que se iba Dijo ¿Ah, sí? Sí No, pero ¿sabés cuál es la preocupación Que le escuché ayer? Que sería muy feo A su edad No haber Irse en la primera semana ¿Qué es lo que me pasaba a mí? Yo sentía lo mismo No me puedo ir tan rápido Yo creo que Dari No está complicado No, para nada Para nada No, no creo Pero en la casa No lo quieren mucho Sí, para mí viene más entre Deniz, Mauro y Damián Bautista incluso Te lo dejo re abajo No, Bauti no No, yo creo que si las furiosas van al ataque La sacan a Deniz Vamos a ver cómo apoyan La familia del chino Bueno, Bauti va a salir Furia estuvo en la pasada, ¿no? ¿En placa? No Virgi Furia Acá en el chat preguntan Issa Si te atraía Darío No, ¿por qué? Pregúntan en chat Los putos Frankis No, decí la Frankis que para nada Para nada No, no, no ¿No era tu tipo? No ¿No se fue contra Furia, Sabrina? ¿O contra Cata? ¿Se acuerdan de ustedes? ¿Se acuerdan de ustedes? Justo le estaba preguntando ahí Si no escuché Si estaba Furia en placa la semana pasada No, no estaba No, chicos No, la anterior fue Entonces la anterior, la de Licha Estuvo en placa conmigo, chicos Cuando se fue Agostina Después no volvió a estar en placa ¿Qué es lo que nos ocurre? Se fue Agostina y Licha La de Licha Ah, Licha fue la última placa Esa fue la última placa Podría estar más gordo Volvió el solcito, amigos Menos mal, ¿eh? A la ciudad de Buenos Aires Gran Buenos Aires Después de cuatro días De muchísima lluvia En cuatro días Lovió lo que llueve En un mes, literal En un mes promedio Hoy me interno a tomar sol Pero me interno, ¿eh? Bueno Vamos a ver Una de tus amigas Que quedó en la casa Virginia Sí Muy divertida la relación de ustedes La verdad que estaba bueno Cómo chorlaban Sí, estaba re bueno Hay unos memes hermosos Pero, Virginia, ¿qué estuvo haciendo en las últimas horas? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Llorando? Aconsejó a Darío Ah Aconsejó a Darío Estoy llorando Vamos a mirar A ver A mí todas las placas A mí todas las placas me pasa lo mismo Yo no tengo problema con nadie No odio a nadie No quiero que se vaya nadie Entonces Me da cosa agotar a cualquiera Ya durás un mes Esa es otra cosa, ¿viste? Pero si sos pendejo Como en el caso de ellos Que se yo Pero te imaginás A la entrada Entrar Hacerte el taura Y Te saquen a los pies Te digas No No, es un bajón Pisa más No, vos ya zafaste Ya sé cuánto que estás bien Yo ya se me voy Me voy tranquila Y el lunes Dos meses Yo te veo un tiempito No sé ¿Qué se lleva? A mí me viven botando Hay un grupo acá Que es muy sólido Que va a ser dificilísimo Desarmar Que es el de los chicos Los que definen Sos los de afuera Sí, ya sé Pero es difícil Todas las veces Que estuvieron en placa Salen al toque Ya me olvide ¿Quién quedó en placa entonces? Ahí, Damián Vos, Damián Flor Flor ¿Y quién va? Denís Y... Y Bauti Y Bauti Y yo Chau, chau, adiós Y yo Tengo para perder Por el tema generacional Aparte De juega Es así Bueno, pero Vir También arrancó con esa Y Ahí está Vir se supo adaptar muy bien Son una semana Que van a tener que pasar Los nuevos Hasta que la casa Se acomode Yo no es mi estilo Yo no voté ningún nuevo Con él Porque no es mi estilo Es eso Está peor A ver cómo Se desarrolla en el juego Bueno, volvió Consejos de Virginia Hacia... ¿Está bien ese? Darío ¿Está bueno? Banco Misma generación Misma generación También los dos entraron después Se sientan un poquito identificados También se conocen Me gusta, ¿eh? Quiero que... ¿Querés que suceda algo ahí o no? No No, no va a pasar nada Vos decís Nada Nada porque él está casado Chicos Pero si fue, vino Y capaz que lo entienden Yo también fui Vine con mi marido Y terminé con él O sea Va, vení, va, vení ¿Viste cómo son las relaciones? Sí, mucho ir y venir Sobre todo cuando tenés hijos Claro Es la prioridad Mirá esa heladera vacía Lo que... Bueno, heladera todos nosotros, amigos Ya no saben Esa mermelada No la quería nadie La comía yo De maracuyá Y de repente Y de repente comen esa mermelada No hay nadie No hay nada Aparte ya estamos llegando a viernes Ya el martes no había nada Imagínate hoy No me quiero imaginar Lo que hay el viernes Nada Bueno, tuvieron en la seda nominados Ahí comieron Sí, tuvieron un poquito ¿Qué hubo? Sushi 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 Sí, tenemos en G.H. por The O Yami compartió una pelea De Emma y Virginia Nada, hecha por Iván Ramírez Para que lo veamos Sí Después tenemos a T.T. Nives Que dice Torito Contale esto a Fede Yo pensé que lo seguía Fede en Twitter Y me lo confundí con Fefe Ah, no, chicos Yo soy Fefe, Fefi Pero Fede No soy Fefe En los resúmenes Mal Fotoca14 Se la pasa Bueno, su Twitter es en base a nosotros Así que gracias Por todos los programas Mirar Andrea Martino dice Es muy aburrido que el juego sea Lo que Juliana quiera La verdad se torna monótono Predecible Y pierde la emoción No sé Remix No sé si comparto lo que dice Darío Que la tiene complicada por ser la generación más grande Teniendo en cuenta que del G.H. pasado y este Ninguno le fue tan mal de la generación más grande O sea, el anterior al Alfa duró un montón Sí, pero otra personalidad Darío es medio seca Con la limpieza Es medio mandón Alfa igual Sí, pero Alfa desde otro lugar me parece Uy, mirá lo que escribieron la familia de Nico Eso es espectacular Me lo había borrado también Pero ahora lo pusieron en D.H. por D.H. por D.H. Mirá, dice Los que están trajes son la familia de Nico Dice Che, Martín Un fin de empaz es mucho pedir Me gusta ver cómo activa la familia de Nico En las redes sociales Nico va a llegar lejos Gracias a su familia Gracias a él y al componente de la familia seguro Entonces él no hace nada No sé No, pero tiene una personalidad linda igual Sí, es hermoso de ver Sí, pero no hace nada No hace nada ¿Qué quieren que haga el chico? A ver ¿El chico? Lo mismo que si a vos jugar, Isa Tipo, activarla con algo Poder hacer Activa su manera Activa Él activa así, es así Él siempre una sonrisa Siempre está de buen humor Sacando el día que le dijo que era injusto a Joel Que se puso a llorar y pidió a un psicólogo Yo lo quiero un montón Quiero un montón a la familia de Nico Sí, yo no lo quiero Nosotros también igual, eh O sea, no quita que nosotros no querramos O sea, ahí nos pasa con un montón de jugadores Estamos hablando del juego Estamos hablando del juego Está bien, pero a mí me parece que Yo creo que es una de las personas más lindas Nico hoy en día De la casa en cuanto a buena persona, ¿entendés? A buena gente Juega con eso Sí Juega con eso No necesita más el chico No, no, no estamos discutiendo No, estoy haciendo un chiste Juega con eso Es así, es un pibe tranquilo Muy cariñoso No, no le da para hacer otra cosa Ok Es un potus Yo no lo veo como un potus Es un, eh Caracol tampoco Un potrus De mitad de potro y potus Ah, un potrus Un potrus Bueno, un potrus Sí Es una cosa No, estaría que algún día Nico diga cuando lo sube Tipo, dale, hijo de puta Dejá de subirme, ¿entendés? Caracol El tipo no es que diga Reaccioná Sonríe, te sonríe Sonríe lindo Encima te compro porque la sonrisa es linda Pero decime, hijo de puta ¿Para qué me subís? Ya estamos, chino Basta de subir Claro, como hizo la familia Pará, chino ¿No te parece un poco mucho, amigo? Está bien lo que hizo Mirá la cara de Bautista La cara de culo En la fuera Siendo líder No tiene que entrar a la placa Así cualquiera Pero bueno, ganen la prueba de líder A ver qué dicen por acá Nos están pasando tweets Para que abramos Videos Y todo eso Ahí estamos abriendo Estamos chusmeando A ver si tienes ganas Que te leamos O mandarnos un clip O lo que tengas ganas GH por D.O.U. Como siempre A ver qué nos mandan por acá Ah, Iván Ramírez Que es un gran imitador ¿Qué hizo? La pelea de Emma y Virginia A ver Play Le vamos a dar play acá A ver Bueno, yo voy a hacer Lo que se me cante El orto Nosotros también hacemos Lo que se me cante el orto Vos querés pelear al pedo Yo no quiero pelear al pedo Te estoy diciendo Que deje de tirar cosas Yo voy a hacer Lo que se me cante El ojete Muy bueno, eh Ayer lo pasaste Ayer lo miramos bien Sí, amigo Aparte después le dije a Poshi Amigo, arrancalo vos con esa, amigo Sí Y la arrancaste Sí, arranqué, arranqué Obvio Es hermoso, ¿eh? Ese remix Que lo venimos No sé si lo pasamos acá Algún día el remix Nombramos al creador Todo Se lo tenemos que pedir En el MP3 Yo no sé quién es el creador Juanma Un pibe, un DJ, un músico Maestro Juanma No sé cuánto Ah, el día que vino Cristian Hugo también Es verdad Es verdad que estaba ahí ¿Pichín? No saquen ningún sobre todavía A todo esto ¿Qué anda, Manzana? Espéreme Te esperamos, eh Avísanos, eh ¿Qué anda, Manzana? ¿Alguien sabe qué anda? ¿Qué está pensando? ¿Qué pasa, Manzana? Manzana está a full con Virginia Tengo un clip muy bueno Un rato se lo voy a buscar Dirzana Dirzana Pero primero escuchamos audio de ustedes A ver algún día A ver en qué andan Hola Los amo a todos los del stream Muchas gracias por alegrarme todas las tardes Un saludo de Berlín, Alemania Y bueno Denisa en 2009 Caracol entró Caracol se quedó Se sigue escondiendo detrás del chino Y de todo lo logró Así que bueno Afuera 4.49 p.m. en este momento en Alemania La tarde Qué genial Qué lindo, eh Alemania es un hermoso país Zarpado Una gana conocer Unas ganas de andar en bicicleta por esos lugares A ver, hola Buen día Buenas tardes Hola chicos Primero buen día Acá les habla Checa Segundo Francia Y tercero A Bauti A Nico no les cabió ni una la jugada del chino O sea Los chicos se quieren quedar No les importa hacer fuerza para nadie O sea Ellos son los originales Y no les importa si los demás se van Así que nada No, malísima esa jugada Los veo siempre Los quiero Chao Muchas gracias por estar ahí Besos para todos Y me parece que pasa un poco eso Ellos mismos se cansaron también Igual, eh Tuvieron esa charla Bautínico Y sí Ha pasado de moda esa jugada Es que es una fiaca Que de repente te suban a placa Y capaz que no querés Es tu amigo encima El líder Y sobre todo el chino no estando en placa También O sea, lo sube a todos Pero él no está Chicos, es jugada, eh Ya está, eh Chino aflojó un poco, eh Muy bien lo que dice la familia Pero se anima a jugar Tenemos más mensajes Sí, se anima a jugar Más mensajes a ver ¿Qué dicen por acá? Hola Hola chicos, buen día Creo que la mejor forma De debilitar a Juliana Es echar a Mauro Y que se quede Denise Ah, nada que ver Si se queda Denise La estás debilitando Inés a todavía la derecha Porque si vos hiciste la fulminante Ella mismo lo dice Al público le está dando Un claro mensaje Si se queda Denise Se va a sentir muy débil Pero ¿Fue por Mauro? No ¿Vos decís que no? No, no, chicos No, Mauro es un sexto hoy Olvidate Es indiferente que esté Mauro No, para Furia Estoy buscando un video De manzana y de Hasta se va a divertir Para mí De manzana y Virginia Volvió la torre después A hacer pis, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Viste a la gente Que te pasa a hacer pis? La gente volvés y la gente ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué sé yo? No sé, a mí me preguntaban mucho En el colegio 1155861195 No te olvides que en un rato Nada más Si escribís la palabra Suscripción O sea, no es que te suscribís a algo Solamente para que nosotros Le damos el mensaje Te vamos a hacer preguntas Tenemos tres sobres Elegíse el sobre de Fefe La Tora O el mío Y Vas a poder contestar Y te vas a poder llevar Suscripciones de Digou Sí, tenemos la votación En Digou, ¿eh? Quiero ver lo que ponen A ver Miremos un poquito la casa Ahí está Darío Con la mermelada De Isa La única que quedó por fea Literal Es fea Un sabor extraño ¿Sí? Y sí, no es Dice que es maracuyá Pero Está raro Está raro A mí me gustaba Estás buscando el video De manzana Bueno, acá en GH Por dios Dice Nico es una planta Aburrido Va saliendo de placa Porque hay otra prioridad Acá dice Guada dice Gracias por tanto Y perdón por tampoco Por favor Léanle mi mensaje A la Queen Lo estoy escuchando El mensaje ¿Por tampoco que estuve O por tampoco? No, tipo por tampoco Gracias por tanto Y perdón por tampoco Claro, tampoco parte La gente con vos Acá dice Sabri Esta jugada del chino No sirve Es una placa diferente No van a dividir votos Acá dice Ve de buena Dice Es horrible el programa de furia Cuando vuelvan a ser gran hermano Avisen Bueno, mandanos tu mail Y te avisamos Gracias Beso O Whatsapp Lo que quieras Beso de Uruguay Me encanta la gente Que te avisa Es espectacular Como si uno llevase Chicos Desde hoy no los veo más ¿Y qué querés que hagan? Pará ¿Querés que te lea uno así? A ver A ver, buscamos Porque encima Porque todo ese Twitter O sea, yo entré recién al Twitter Y es todo nuestro La mala vibra Que emana Maggi Saber y Toro En el stream de Hach Por The Go Y mira Entre estos Y el acomodo de furia Es el regalo del programa Que hicieron a esa pelada maleducada ¿Para qué nos mirás? 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 Te juro Entrás al Twitter Y es todo de nosotros Todo Así que le gusta Lo mira todos los días Tengo un video De manzana Antes de ponerlo ya me río De manzana De Virginia Y de Zoe Viste que manzana A veces le cuesta arrancar Es como cuando tenés el auto A la mañana Viste cuando hace frío el auto Que no te arranca Marcha un rato Cuesta un poquito Cuando pasás de gas a nafta Yo tengo auto ¿Sí? Tengo auto Bueno Mirá Vamos Es Pablo Echarri Te juro que mirás de repente Y es Pablo Echarri Mirá Vamos a ver esto Play Mirá ¿Qué pasa por esa cara? ¿Qué pasa por esa cara? ¿Qué pasa por esa cara? Pará, pará, pará Chicos Te juro que me entiendo El globo de Virginia Es todo gracioso O sea O sea O sea Vos O sea Ay yo Me ponía nervioso Me cae risa a Virginia Está bien Escucha Cuatro O sea Tiraste Pelotudo Dios O sea O sea O sea O sea Por ahí mete un tipo O sea Tipo Rojo Manzana Y después de cuatro Una manzana Cinco O sea O sea Tipo arranca Digo No 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 O sea O sea O sea Este Tipo A ver Cómo le explico al vaguito Este O sea ¿Me entendés? O sea ¿Ha entendido? O sea O sea ¿Me entendés? ¿Qué entendimos? ¿No hay que instrumento a que opea? ¿Es verdad que te has entendido? Estás tentado Tiene aire Ay Dios Bueno ¿Qué ibas a decir? Después de los cuatro O sea No sé No me acuerdo La primera parte es espectacular Es muy gracioso O sea 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 Ay Dios Y esta risita El final es hermosa O sea ¿Ha entendido? O sea ¿Me entendés? Si no dijiste Más que opea Claro No entendimos nada Blanco De lo cual Así somos nosotros Vemos un por dos de mañana Ay Dios Lo quiero avanzar Dio una vuelta avanzar ¿Dio una vuelta? Sí Para mí no Para mí no O sea No O sea 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 ¿Me entendés? ¿No? No ¿No? No ¿Te importa un pingo? Un poco sí Un poco no O sea O sea Para mí está Si se junta con Virginia Los dos faltan uno Para hacer los tres chiflados Sí Porque si están con Virginia Es como Full amigos Estamos a punto de llegar a las tres Lucas de votos ¿Quién se va para vos? El domingo Deniz, Mauro, Damián, Bautista Acordate que la encuesta la podés votar dentro del canal de YouTube de The Go O sea Exactamente Todos son muy egoístas con la comida Todos son muy egoístas con la comida No, no Pero Mauro Sí Bueno, ayer ti 58 veces el mismo ejemplo El de la caballa La lata de caballa Que él comió solo Si vos le pones arroz Y una lata de jardinera Rinde para un montón de personas Rinde para nueve personas Pero aparte Puedes hacer una tarta de caballa Y te rinde para un montón más Se la comió No le importa nada Sí Y está todo el día Ahí Todo el día Ese bracito se va enflaqueciendo Sí Hay un comentario De nuestro querido amigo Membm9612 Muy enojado de hecho en mayúsculas Gritándonos diciendo Hacen lo mismo que la producción Cortan la votación cuando quieren Y les conviene No, a los 5.000 la cortamos Terrible Siempre cortamos a los 5.000 Siempre a los 5.000 Siempre a las 5.000 Siempre a las 5.000 Me acuerdo por el beso que le di a Ariel Que era a los 5.000 Si llegamos a los 5.000 Siempre a 5.000 Siempre Generalmente hacemos 5 lucas de votos Para que siempre sea más o menos representativo Viste Y siempre avisamos Aparte Antes de arrancar decimos 5.000 ¿Todo tenemos que andar explicando? Todo Yo a veces digo Todo tenemos que Igual ¿Por qué? ¿Explicámelo? Te pregunto a todo ¿En serio? ¿Que preguntás todo? Y casi todo ¿Para entender? ¿Quieres entender? Sí, está bien Es preguntona Sí Preguntora Preguntora Dice fandom de Manzana y Furiosos Vamos por Denise Mauro afuera Manzana, Bautista, Nicolás, Furia Están re flaquitos Dicen por acá Es que hay poca comida en la casa Están todos igual amigos Y aparte Virginia Virginia bajó un montón Sí, todo Está re delgada, divina Bueno ¿Empezamos a jugar? ¿Tienen ganas? Sí Estoy con ganas Un sobre A ver ¿Yo puedo participar? Capaz que podés responder No tengo yo Alguna pregunta Ahí está Nosotros vamos a hacer preguntas Después si querés podés responder alguna Isa Vamos a atender el teléfono El teléfono Soy Susana Jiménez Hola Si decís Poshi Pasás directo a la final Hola Poshi No pasás a la final Hola ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Qué haces Sofi? Hola Muy bien Escuchanos solamente por el Whatsapp No nos escuches por el streaming Y todo eso Nos escuchamos doble O sacá la altavoz O sacá la altavoz Ahí está Ahí está Creo que sí Avísenos Bueno Nos escuchamos de fondo Va a ser complicadísimo esto Vamos a responder Vas Vos vas a responder preguntas ¿Qué sobre elegís? ¿El de Fefe? ¿El de Lu? ¿El de Lu? ¿El de Lu? El de Lu Hola mi vida ¿Cómo estás? Bueno Hola Es el número uno El más difícil eligió Te cuento cómo es Y se los contamos a todos Son cinco preguntas Cada pregunta Tenés diez segundos para responder Si no pedís opciones Son tres puntos Si pedís opciones Es un punto Obviamente por respuesta correcta Después Entre todos Vemos quién tiene Quién de los tres participantes Como vos Van a salir dos personas más Tiene más puntos Y esa persona se lleva La suscripción para ver Digo Veinticuatro horas Y todos los canales Y todas las cosas que pasan adentro Que son espectaculares Muy bien ¿Estás preparada Sofí? Sí Bueno muy bien Vamos con la primera ¿Cuál era la temática de la fiesta En la que se dieron el primer beso Furia y Mauro? ¿Querés opciones? ¿Te acordás? Opciones Tiempo Muy bien ¿Carnaval, cómic o karaoke? Cómic Muy bien Muy bien Bien ¿Cuál es el hashtag que pide Virginia Que se usa en las redes sociales? En las redes sociales Virsana Muy bien Muy bien Vamos cuatro ¿Cómo es el verdadero nombre del paisa? Williams Muy bien Bueno, bien ¿Qué animal tiene Mauro de mascota? Opciones ¿Gato? ¿Perro o Urom? Perro Gato No importa Falta una más ¿A quién invitó Emanuel al Zoom A recibir su premio cuando fue líder? Al Chino y Furia Muy bien Muy bien ¿Cuántos puntos hizo? Muy bien Diez puntitos Diez puntos Según yo conté ¿Estamos bien, Prodú? Diez puntos Muy bien Diez puntos para vos El mayor de los éxitos Ayer ganó el mío Así que vamos por eso Vamos Besoso ¿Querés decir algo? ¿Querés aprovechar estos momentos para decir algo? ¿Querés hacer campaña por alguien? Aprovecha Todo tuyo No Los quiero a todos ustedes Ay La queremos Una dulce ¿De dónde sos? De Saavedra De Saavedra Acá de la Ciudad de Buenos Aires Te mandamos un beso Buen fin de semana Besos A descansar Una tierna Una tierna Muy tierna Espero que sea de Saavedra y no sea de Platense Por favor Tenemos Telegram Amigos Mostrarlo Por favor, Fe El número 11-55-86-1195 Acordate que si mandas la palabra suscripción Nosotros te buscamos Te llamamos Y en un rato salís al aire para jugar con nosotros Quedan dos participantes más Estamos jugando por la suscripción a DiGo Perfecto Isa, ¿El fin de hoy qué vas a hacer? ¿Vas a descansar? ¿Te vas por allá? ¿Me dijiste? No, me voy el lunes Hasta el lunes El fin de... Está movido El fin de... ¿Qué hay? Muchas cosas Hoy tengo el día completo hasta las 4 de la mañana por lo menos Y mañana nos vamos Por lo menos Por lo menos ¿Y mañana? Y mañana tengo también cosas desde las 6 de la tarde hasta las 23 Nos vamos con Anamá Ferreira y con Pili Smith a una cata que se hace en... Es Biblioteca del Globo, Museo del Globo ¡Qué lindo! Sí, una cata... ¿Y hoy dijiste hasta las 4? Más o menos ¿Y qué vas a hacer hasta las 4 de la mañana? Me voy a un teatro ¿Con quién? Voy con unos amigos, voy con Florencia a Borterix Borterix A Borterix No lo conozco, es la primera vez que voy ¿De joda? Pero hoy no hay fiesta en Borterix Hoy hay fiesta Sí, hay fiesta Hay fiesta y bueno, voy a ir Me invitaron el otro día Voy a un bip Ahí, a un bip Muy bien Y a las 9 de la noche voy a grabar el programa de Nara Bien ¿Alguzón? Nara... ¿Cuál? Nara que ver es Ferrabut Nara Ferrabut Ustedes no saben cómo tengo la cabeza Y nosotros también estamos Estamos en lo mismo Y el sábado a la noche nos vamos con los chicos De joda Muy bien Todos Los chicos dijo la señora ¿Domingo? ¿Una brellita? Pinta brellita Muy bien Pinta brellita Sí Espectacular Y el domingo Yo algún día me voy a sumar Tengo bueno que estar acá a la noche Este es el sábado ideal ¿Eh? No, yo no voy este sábado ¿No, Toris? Bueno, otro ¿No puedo salir en línea? ¿Hola? ¿Quién está por ahí? Hola, buenas Hola Andrés Si te escuchamos Escuchanos solamente ¿Cómo andas chicos? Por favor, apagando el stream Solamente por el teléfono ¿Ok? Y sacale el altavoz Por favor A ver, dale Dale Bueno Tenemos dos sobres El mío El de Fe Así que podés elegir Vamos con el de Fede Muy bien Bueno Andrés ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Muy bizarro estar acá en vivo con ustedes Los escucho siempre Así que un beso para todos Ay, te queremos mucho Tenemos el sobre número dos Ok Sobre número dos Es el sobre de Fede Ya sabemos las reglas Respuesta correcta Sin opciones Son tres puntos Respuesta correcta Con opciones Es un punto Y después bueno Todos los éxitos Bueno, arrancamos Diez segundos para responder cada una Fede, arranca ya Bueno, primera pregunta ¿De qué localidad de Buenos Aires es Darío? Darío Darío es oriundo de Salto Me parece Incorrecto El Palomar Ah, como nombra siempre a Salto Pensé que era eso No pasa nada No pasa nada Seguís en juego Tranquilo Segunda pregunta ¿Estás listo? Dale, sí, sí ¿Qué aparato de gimnasio pedían los participantes Y finalmente les regalaron? Eh, la caminadora Para que sube Corre Muy bien, Andrés Vamos por la siguiente La tercera pregunta ¿A quién le hizo la espontánea Denis? Y la Denis le metió Tres votos a Federico Y dos a Damián Ah, bueno De lujo Muy bien Muy bien Vamos nomás Con punto y todo Bien Cuarta pregunta Venga, venga, venga ¿Cómo se llama la banda En la que canta Bautista? Uff ¿Puedes ver opciones? Me mataste Me mataste Eh ¿Querés opciones? Opciones, dale Dale, primera opción Toco para vos Segunda El cuarteto de nos Tercera Solo para dos ¿Toco para vos? ¿Toco para vos? Correcto Perfecto Más rápido, chicos Quinta pregunta Y última Vamos, vamos, vamos ¿Cuál de los nuevos participantes Dijo en su presentación La frase Me preguntan si soy o me hago? Eh... Mauro No Para, para Me voy a meter Esa es la última, ¿no? Sí Yo creo que hay que darle otra Porque la pregunta Donde dicen ¿Qué banda toca Bautista? Está mal hecha Porque Bauti es solo No es tanto como Bautista Para mí habría que darle otra pregunta Pero ella la respondió bien igual Pero la de abajo La formulamos mal La respondió bien de pedo para mí No, no sé Vamos con otra Sí, sí, sí Fue por descarte Con un punto la pensó La dijo de una Por descarte dice Andrés Claro, fue por descarte Total, total Sí, sí, no tenía idea Igual Siete puntos Bueno, bien Siete puntos Igual hubiese todo empatado Tenía que adivinar otra Correcta Era, está bien Bueno, Darío, dale like Tengo que chequear lo de Darío Yo pensé que era de Salto Habla mucho de Salto Habla mucho de Salto Claro Por eso Que vivió Que vivió Vivió Pero él es de Palomar No, no, no No, no Todos pensamos cosas diferentes Sí, yo también Que era de La Plata Bueno, te mandamos un abrazo grande Gracias por participar, Papucho Lindo fin de semana Un saludo, Isaac Un beso de cliente Gracias por estar ahí del otro lado Tora del bar Sí, yo voy así Defensora de los desprotegidos Sí, hay gente acá que quiere mensaje Que le mande, bueno, a Poggi Dice, hola chicos Somos nuestra compañía Mientras pasamos el dengue Lo vemos desde Salta siempre Nos hacen reír, enojar Y nos dan que hablar A pesar de tantas pálidas que ocurren Son el recreo de mucha gente Los queremos mucho Chicos, el dengue está zarpado Y después ahí Todo el mundo tiene Después acá dice Pollo y Dorito Ustedes son los únicos Que me hacen compañía Por las noches Me ayudan a no deprimirme Los extraño a los fin Te saludo desde Jujuy Un abrazo Jujenia Jujenio Un abrazo para todos Semana que viene estamos por ahí Va, voy a estar por ahí Así que nos vamos a encontrar Estamos, dije, bueno Vamos todos a Jujuy Tenemos que hacer un viajecito a Jujuy Al norte, amigos Qué lindo que es Jujuy Por Dios Es mi provincia favorita Siempre hay sol Siempre Te va para el norte Siempre hay sol Nunca te va a tocar un día Son los vinos de mayor altura en el mundo 4.200 metros Fui a un viñedo hace poco El año pasado, en diciembre A un viñedo de 4.300 metros de altura Bueno, es el más alto del mundo ¿Vos te pegás el vino? ¿Vos sabés? Y sí, porque los taninos se súper concentran Y los santosianos también Y entonces hace que sean vinos muy tánicos Con mucho alcohol Sí, aparte estás medio babé Ahí medio mareado Y encima estás apunado ¿Te quedaste arriba o después bajaste? No, después bajé No se quedó, no ves que no volvió Me quedé ahí No, pero te voy a dar el momento, boludo No, me quedé toda una tarde No podés bajar después No, por eso Es imposible La mareada que me agarro Sí, te mareas un poquito Pero bueno, ahí estamos Darí sigue Está ahí, está como en esa zona, eh Supervisando la cocina Está viendo qué comer, chicos Y no hay nada, boludo Están viendo qué hay de comida Qué complicado, eh ¿Qué trae? Agua, Alpe Ah, ¿y el vino? En instantes Gracias Bienvenida Sol Pose Una de nuestras productos, eh Aolax Aolax Mirá lo que tenemos por acá Snack crocante de manzana ideal para el recreo Tori Mirá Libre de sello, sano, práctico Liviano y natural Obviamente Es un frutti Una manzana no contiene azúcares Es perfecto para comer siempre A todo momento Una manzana, un frutti Muy bien, eh Vamos a abrirlo Así estaba manzana el otro día Rojo Sí Cuando se estaba riendo ahí con Virginia Rojo como un tomate Qué rico, por favor Mirá qué es esto, eh Es muy rico, aparte es muy crocante Yo en casa los como siempre Está bueno porque si no sabés qué vas a coñar Aparte No pelés más manzanas para los chicos al colegio Que te lleva tiempo y todo eso Le das esto Es exactamente lo mismo y es crocante Y piensas que estás comiendo otra cosa No piensas que estás comiendo fruta Es muy rico No te da culpa Rico Culce En un rato Probamos un vino con Isa Sí Mirá quién vino 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 Muy lindo ¿A qué temperatura tiene que estar el vino? ¿Le ponemos hielo o no? No No No, Campochi 18 grados Y depende de la cepa Ah Ponele 18 Más o menos Este está ahí En 16 está Mirá, tengo termómetro en la mano 16 Sos una genia Sabe todo, ¿eh? Estamos viendo Le falta un toque ¿Querés que lo pongamos en la heladera? No ¿O tiene que calentarse? No, no, está bien Habría que abrirlo Necesitamos un descorchador O que me lo descorchen, por favor Sí Se consigue Acá enfrente del canal Está en mente Muy lindo Raíces de vida eterna Este es un Bonarda, chicos No sé si probaron la cepa Bonarda No, no tengo ni idea Originaria de Italia Buenarda 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 Es Buenarda 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 Sí, es Buenarda Es Buenarda Algo que me pasa a veces con los vinos No sé si lo hablamos acá Lo hablé en la radio Porque yo no sé dónde hablo las cosas Cuando vas a veces y lees las etiquetas Y en las etiquetas uno quiere saber del vino Sí Y a veces te dicen Estás leyendo de repente Y estás leyendo Porque mi hija me hacía acordar cuando caminaba por los viñedos Como que lees la historia de la familia No me importa la historia de la familia Quiero saber de qué es el vino Porque caminaba por acá dentro del viñedo Y me hacía acordar en el frescor del árbol Que en la sombra Y no sé qué más Pero por favor Este dice Está en mente Significa raíces de vida eterna En la lengua huarpe Para crear este vino Desenterramos las raíces de nuestras herencias Ahí está Qué rico Hacia finales del siglo XIX La familia Toso Formó parte del grupo de pioneros italianos Que desarrolló la vitivinicultura en Argentina Hoy esta tradición Continúa en huarpe wine O bueno, dijo el nombre Nombrado en honor a los pacíficos Y laboriosos habitantes originarios de Mendoza No, no contó la historia Pero sí iba a contar la historia No, está bueno Pero me van a tomar un vasito Una copita, mejor dicho No, las contraetiquetas no cuentan mucho Alcohol, 14 volumen ¡Epa! Qué rico, eh Para recargar el día pleno Nadie vino con auto Juan de Cuyo Estamos, vamos a descorchar, eh Este tiene historia Este me gusta, eh Pará, lo trajo, hizo Y lo eligieron de produ Este Lo eligieron de produ De producción Un regalito ¿Quién toma ahí, vino? En la producción Es parte de nuestra familia De la No sabía De Electiví Claro No me llegó nunca una caja ¿A vos? A mí tampoco No, no A mí menos ¿Y a mí? Ni te digo, primer día La sommelier, escúchame Estoy organizando acá unos eventos tremendos El grupo Huerta Este me gusta, eh A ver Así se abre Así se descorcha ¿Cómo nunca aprendí a hacer eso? El que sabe, sabe Y el que no Miren, observen ¿Dónde se corta? Ahí Ahí ¿Y qué hacen todos? Cortan acá arriba Sí, yo soy esa Les pido, por favor No, por favor ¿Por qué? Hagámoslo protocolar Porque es protocolo Y si no, aparte Porque después te chorrea Claro Si lo cortás arriba Te chorrea Entonces cortalo donde va Y luego miramos el corchito Mirá, este corchito Nos indica el color Sí Nos abra pero un montonazo el vino Por eso normalmente Cuando lo descorchamos Se lo damos a la persona Para que pueda olerlo Y sentir en su parte Organoléptica Todo lo que este corchito Te puede indicar Ok Desde qué madera tuvo El tiempo de guarda A ver, Toris Que sepa ¿Qué te dice? Este dice Hoy chapo Hoy chapo Uy, dame, dame Vamos A ver qué dice A ver A ver Servir rápido, dice Servir rápido Qué rico ¿Qué dice? A ver, fíjate A ver Mirá que vino Dice, menos mal Que no viniste en auto ¡Ah! Muy bien Muy rico, eh Lindo corcho igual El vino, viste que uno dice Nunca tomen la botella de acá Por favor Nunca, siempre de abajo Por favor, mirá Siempre de abajo Ah, por eso tiene el hueco abajo Mientras más hueco tiene Mejor vino es O mejor bebida A veces sucede, a veces no, eh Con el champán No nos podemos guiar por eso Con el champán me dieron que sí Eh, no Puro chupú El champán es en Francia Te recuerdo La otra vez, boludo Acá es el vino espumante Ahí va Estábamos en Fuera de Joda Hablando del vino Claro, yo estoy con todos Pibitos de 20 años Y estaba hablando de Licha Creo que del vino, algo así Y estábamos hablando Del bar de vinos Entonces agarra Mora y Nacho Estamos hablando Del bar de vinos Digo, sí Caedanquesito Y todas las boludeces Que dan Y se me entran a caer de risa Dicen Si vos nunca fuiste Le digo No, ellos piensan Que yo tuve vida Después de Nacho y de Mora Que no tuve otra pareja Que no sea Nacho Y otra vida Que no sea Mora, boludo Aparte Después de los Después de los 20 y pico 27, 28 Uno empieza a acercarse Más al vino Claro Yo empecé a acercarse El año pasado Chin, chin Un brindis Y deseo cada uno No podemos pedir Quien se va a ir a la mano Salvo Isa Nosotros brindemos Ahí está Tori se escucha Se brinda Se apoya Y después se toma Se brinda Se apoya Sí Se apoya Y después se toma A ver Acuérdense que primero Para la lenguita Sí, la bonarda es súper rica Es una cepa Voy a sacar una foto De la etiqueta Muy rico Sí, mirá que está bárbaro Es re pasable Es súper tomable No es el que te queda El alcohol en la boca No O sea En la punta de la lengua Sentís el dulzor Y en el retrogusto Cae como en una pequeña acidez Que es lo que le da la frescura Te amo Isa Está súper bueno eso O sea, para tomar El primero lenguita Muy bien rico Siempre la puntita Para ver cómo Cómo se nota Estoy viendo cuánto queda De programa Para ver Para ver si tomamos la botella Para ver si Vamos a tomar Me gusta Mucho Posta, eh No lo estoy diciendo Ni modo chivo ni nada No, no, no Me gusta mucho Y lo estoy diciendo Porque realmente Me gusta mucho A ver, mostrémosla Estoy mostrándole acá a la gente Hace el print de pantalla Pero recuerden que Un bonarda Una cepa bonarda Que es una cepa italiana Que tiene estas características Buenarda Buenarda Está muy bien La próxima, chicos Acuérdense que me han hecho unos quesitos Porque con el queso El vino marida Excelente Para Dios Un quesito semiduro Llegamos a conseguir un queso ahora Y yo me caso con Olaxes Podemos seguir Yo cuando estudié enología Estudié ¿Estudiaste? Sí Guau ¿Y qué aprendiste? Tantas cosas Para que me olvide Claro, estoy en esa Tipo, al 2013 Me acuerdo que había estudiado Me explicaban que tenía Tipo, el tipo de queso En la comida Tantas cual hería ¿Cuál no? El maridaje Sí, el tema del pan Que el aceite del queso Hace que sea mejor Que pase Que se llora Ahora mucho no me acuerdo No, en realidad lo que hace El maridaje es similitud Y contrapuestos Entonces el queso Al ser grasoso Y al tener ese sabor Que marida perfecto Hace que vos puedas percibir Mucho mejor Todo lo que te brinda el vino Y todo lo que te brinda el queso En este caso el queso ¿No es también que porque tiene el aceite Hace como que Como que se pega a las paredes Por así decirte Una manera de decir, ¿no? Todo esto es en un lenguaje de Lucila ¿No? Sí, sí Sí, no importa Es el lenguaje que habla la gente Y que después va El vino y como que pasa No es que te quedas tan en pedo No, eso sería Si te tomás una cucharada de aceite Y entonces envainás Todo lo que es El tracto digestivo Y es verdad Sí, si tomás Ahí pedí una picada, amigos Mentira Ahí pedí una picada Ahí va Sí En 15 llega En 15 llega Eso es lo que tiene Vamos Ahí estamos Y sí, amigos Uy, mirá como está la encuesta Está en 3.500 votos prácticamente ¿Quién se va el domingo? Denisse, Mauro, Damián, Bautista Estamos ahí, ¿eh? Me necesitan a votar ¿Cómo te metés a votar? En el canal de YouTube Digo Fácil, es lo mismo El mismo contenido Solo que tenés encuesta Más divertido Impecable Che, tenemos a la última persona Para participar por la suscripción ¿En serio? ¿Quién está? A ver Hola, Ebe ¿Nos escuchás, Ebe? Solamente escuchanos por WhatsApp Tiene el streaming prendido Y nos vamos a escuchar un poco más tarde ¡Ebe! Escriba a Día en el chat Que nos escuche por el teléfono Y no por el streaming ¡Ebe! Hola Hola Ebe Apaga el stream Ay, bueno, ya me corro Ahí bajo el volumen Ahí está Solamente por el teléfono Escúchanos Porque si uno llega con delay Le vas a contestar a la computadora Y no a nosotros ¡Los amo! ¡Los veo! ¡Impecable! ¡Hola, Tora! ¡Te amo! ¡Te amo! Número 3 el sobre ¡Vamos, Tora! ¡Vamos! ¿Estás lista? ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto Perfecto Quería chequear el tiempo A ver si me estabas escuchando bien O seguíamos con delay Bueno 5 preguntas Que vas a tener que responder Cada una en 10 segundos Si la respondés bien Sin opciones 3 puntos Con opciones 1 punto Tenés que superar por lo menos 10 Ok 10 puntos O sea que deberías responder Para quedarte tranquila 4 bien Sin opciones ¡Vamos! Vamos con la pregunta número 1 Somos All Access ¿Qué parte del cuerpo dijo Florencia Que se lava en vez de bañarse todos los días? Repetime la pregunta ¿Qué parte del cuerpo dijo Florencia Que se lava en vez de bañarse todos los días? Estaba en vez de bañarse El baño colaco Las facillas y eso El sobaco ¿Qué? Está muy bien Está bien Correcto El sobaco Las facillas Muy bien Ahí la tengo Vamos con la segunda ¿Dónde? Uy está para vos ¿Dónde vive Isabel? Opciones Punta Motes Punta Indio Punta Alta Punta Alta Muy bien Bien Cable En esta no te ayudo ahora ¿Qué fue lo que dijo Denise Que hizo que la sancionen Por hablar de Bauti de la Fuera? A Bauti de la Fuera ¿Qué fue lo que dijo Denise? Denise Va a terminar Reina Muy bien ¿Cuánto vamos? Falso y falso Los amo Tórate La huerte Furia Curiosa Vas 7 puntos Si respondes correctamente A alguna de las dos que faltan Ya ganaste ¿Ok? Si respondes con opciones No llegas ¿Vamos? Ok ¿Qué palabra tiene tatuada Rosina En el labio inferior? En el labio inferior La palabra éxito Arriba la fecha de gran hermano En fin de show Muy bien Vamos Muy bien Y nos queda la última Atención Ya empataste Ya empataste Con opciones O sea que es un punto más Ya ganás ¿Cómo se llama La mamá de Zoe? Ay No quiero Poner una suspensión Te juro que podés Podés pedir opciones Podés pedir Opciones Alicia Aixa o Marixa Alicia ¿Cómo dijiste? Las opciones por favor Tiempo Dale Alicia Aixa o Marixa Dale Marixa Oh Empató con la mía Empató con la tuya Empató con la mía Chicos Y si regalamos dos Y si regalamos dos Y si regalamos dos Un abrazo a toda la gente De Río Gallegos No se huelen Besos gigantes Bueno metimos dos ganadores De suscripción hoy Me encantó Lo merecen Lo merecen Muy bien Besos potra Gracias por estar ahí Saludos a toda la familia A todos los amigos Que están por ahí dando vueltas Bueno Seguimos amigos Viendo un poco de la casa Se van levantando a poco O no Siguen los mismos Sigue Mauro y Darío Está bueno porque se van generando charlas Entre ellos dos Son dos nuevos Están como en otro grupo Quieras o no ¿Qué cantidad tiene eso? Dos litros Dos litros ¿Cómo la? ¿Cómo la prefió con Aixa? Sí No se mueve Pero mirá que no hay que acordarse Vamos a la casa Quiero ver lo que está pasando ¿Vemos un cachito de casa? Dale Dale Nos quedamos ahí Dos minutos Bueno Let's go Let's ¿Este mate era tuyo? Estaba ahí Allá No, no, mío no Es la parrilla Y Cuficiente ¿Qué? Si ¿Qué? Su Cuatro ¿... ¿Te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Ahí está la máquina. Yo pensé que se la había llevado. ¡Ah! 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 Yo quiero Ponete este Ponete este No, no saben lo que es esto Ay, dice que estamos En honor de protección Te podés rascar Mirá como te rasca No, es tremendo No quiere entrar No me entra nadie No quiere entrar Y eso que no tengo Los brazos de Mauro ¿Qué? Ah, mirá, dentro Sí, pero vos porque Tenés otra fisonomía Es buenísimo Muy bueno Esto es tremendo Muy lindo Para lavar los platos Ay, qué lindo Muy bien No me encantó Acá el chat pide Que subas una foto Cuando tengas outfit completo Obvio, voy a subir fotos Quina tú, vela No, me encantó La verdad que es un sueño ¿Qué hace la tora? Dice el graf Tal cual ¿Qué hace la tora? Chicos De los deditos Claro, sí Porque si no lo rompes, obvio Poshi, no puedo creer Que no te entres Lo ves haciendo Poshi, sí Vos podés Te juro que te tiene que entrar Que nunca me puse nada Como acá En esta parte del cuerpo Son divinos Ay, sí Me encanta Que no quiero romper No quiero tocar nada Ay, me da mucha ternura Son muy Emma con eso Emma bitch Emma bitch Siempre los leo Chat de Twitch Hermosos Un saludo a Sole Un saludo a Diglo Eri No Me transpiro en la mano No, está sequita Está sequita Creo Creo Es un look muy Emma bitch Diego ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Siento que es una gamba De ustedes Que se ponen La me ¿Qué es esto? Pero yo me pongo esto Y parece que me dice Yo sé que fui a la Trinidad No Es hermoso A mí me encantó A mí no me entran muchachos A mí eso no me entra Qué tarados todos los que somos Qué tarados todos los que somos Y es bien Y es 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 Pero también te elegí Unas tanguitas A ver Fefi la tanguita A ver Fefi la tanguita Ay yo tengo algo para vos todavía Lo tengo en mi casa ¿Te acuerdas que te dije Que te iba a comprar algo? Que compré otra cosa ¿Qué es algo? Tora No Ah listo Bueno entonces tenemos la casa ¿Te acuerdas una vez lo hablamos? Pero es una caja de sorpresas Sí Lo tengo en mi casa Porque un día lo pedí Para ¿Lleva pilas? No 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 puede ser frío o calor Tranqui Encima me llegó a Telefe Un aire acondicionado Me llegó a Telefe Me lo recibió Juanky Me dice Juanky Mirá que hijo de puta Juanky Qué leche Sí Algo parecido Qué mala leche No Qué leche Por favor Y agarra me dice Juanky Tora te llegó esto Que no sé dónde lo compraste Y ahí tipo decía Tech shop Tal cosa Ah bueno ¿Y qué decía mi nombre? No es para poches Diego poches No boluda ¿Qué compraste? Qué hija de puta Tenía que zapar yo ¿Están en pedo o no chico? No tomas ni una copa todavía Me mata por ahí un meme Que es No sé qué compró esta piba Sí, sí Tal cual No sé qué compró esta piba Me mata ahí un meme Viste que dice Te llegó un regalo Y está todo envuelto Y que se nota que es Que no están en una caja Y se nota bien No agarré y dije Sí lo Sí lo puedo traer en vivo Obvio ¿Te acuerdas que yo dije No agarré y dije Juan Que es algo que compré Para el equipo de la access Nunca lo traje Lo tengo en mi casa Esto lo dije en el programa Está chequeado Pero no es un No, no No porque no pude comprar ahí En MLL No había Sí que hay No, 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 no Estos dos por favor No, me parece que el vino Les hace mal Ay, Dios mío Una copa de vino Y así lo ponemos Mi jefe hermosa Claro que sí Hola Ay, Caru que me agarró Boludo No, no, no No, pero no Pará, boluda La afirmación que metió Lo aseguró No Entró en calor Entró en calor Mirá como transpila Pará, no Lo comía, lo comía No, les digo algo No puedo más Ay, me está agarrándose Nico Vázquez No En ML No podía hablar En ML Cuando vos compras del iPhone O de la aplicación No te muestra nada Por términos y condiciones de Apple Bueno, compré lo que me mostró Si te metés desde la web En ML Podés encontrar todo Desde la compu se encuentra todo Bueno, nada Compré desde el celular Porque no tenía la compu Encima Y compré lo que pude desde el celular Muy bien Pero uno para atacar a uno Pero, ¿qué compraste? ¿Qué compraste? Lo que se podía ver Ok, perfecto Estamos en vivo Nos fuimos al carajo Pero bueno, es viernes Y los chicos se están despertando A poquitito Todo es culpa de Isabel Que viene acá Nos trae vino Nos trae vino Bueno, está bien No los traigo más No ¡Apa! Se asustaron Muy bien, ¿eh? Tenemos un tapesito, amigos Para ver Ah, sí El ping-pong picante Y como estamos picantes La mesa Viene joya Viene joya Vamos a verlo ¿Qué importa Hay preguntas y respuestas? Bueno, yo voy a... ¿Qué opinas de las caritas? Tremendas Que hace Paloma Las caritas que hace Creo que es lo más sincera Que puede llegar a ser Pero sí me daría mucho miedo Verla enojada Porque así como tiene una cara Dulce Tal vez puede ser Alta loca ¿Le crees? ¿Le crees? Sí, sí Si hablé con ella le creo Pero bueno Sé que también vino a jugar Así que si me la tiene que dar Por la espalda Me la va a dar Sí, re No, me dice que no Vos Vos ¿Por qué la verdad es que hacía Denise en el cuarto? Así como Le dijiste que se equivocó Que había pensado mal de vos No, no, yo no dije que se equivocó Yo dije que tuvo mala intuición conmigo Mala intuición con vos Exactamente Eso fue la palabra exacta que le dije Que tuviste mala intuición conmigo Porque vos estás segura Que yo te hice la espontánea a vos No, espontánea no Nunca dije espontánea Dije pulminante ¿Qué es la espontánea? Nunca dije espontánea Dije pulminante Dijo Para mí la hizo Bautista Para mí la espontánea te la hicieron a vos Por eso estás en plata Yo no lo sé Yo no la usé y todavía no la usé Para mí te la hizo Mauro ¿Qué dijiste? Yo no creo Sí, yo creo que sí ¿Motaste Dampster? Dampster Tengo el mirapodo Igual yo sospecho que sí Tengo buena onda con Dampster Sí, tengo buena onda Que hay bien Dampster Me gusta el Dampster ¿Qué es el apellido, no? Prometí no ponerte más mal las placas Pero eso ayer me puse mal Sí Es que no lo puedo olvidar Pero quiero que sepan que soy buena Que no soy Sabrina Ahí va ¿Por qué salen? La tiró Hay que tener cuidado con flores Es picante La cosa del tiz Que me hiciste jugar con alguien No, ya fuera me sabía de vos Y ahora entro Cambió tu perspectiva de las personas De los jugadores O sea, dejás de saber todo No sabés qué decís vos Qué decís, qué piensan de vos O sea, acá dentro cambia perfectamente todo Yo la quiero para mi equipo O sea, lo que vos viste afuera acá No es todo lo que parece No es todo lo que parecía Eh, no Ahí estamos Nos encanta Muchas gracias por acompañarnos todos los días Gracias a la gente que nos escribe Dice, se chuparon una copita Son hermosos Soy Andrés Gracias, Fede, por bancarme Feliz por haber participado Gracias, Andrés Un genio Agradecemos a mí que peleé una más Andrés Mirá qué lindo este meme La gente es espectacular Los amo con todo mi corazón Dice, tranquilo, ¿tú viernes? Sí Y mirá ¡Clan, Viní! Son memes, Isas La puta madre Soy hermosa Soy tanto meme ya que no No, es hermoso En caso, es una bomba, por favor, eh Dice, para mí, los furiosos No nos bajamos Telegram Porque la encuesta arrasa Gran furia GH Pordigou, eh Eh, tiranos bien la date Del nombre del vino Dicen por acá Tai Mente Bonarda Bonarda Tai Mente T-A-Y-Mente Es muy rico posta, eh Muy rico Seguir tomando posta La verdad que vieron que Sí, tomenlo porque si no se calienta, chicos ¿Entendí mal yo? O furia dijo que la quieren su equipo a Florencia Y es probable que la quiera Ojo este ping pong, eh Al menos por el momento No, virala Lo dijo Che, ¿le puedo contar algo? Ya que estamos Ahí está Darío Pablo y Charri En la casa de la mano ¿Sabías que Experta Seguros ofrece una oferta integral de productos para convenarte en cada momento? ¿Vos está? Contame más Sí, podés asegurar tu auto y tu hogar Y si sos trabajador independiente podés sacar un seguro de accidentes personales Bien, ¿y cómo hago? Consultar a tu productor asesor de seguros para conocer más Expertas Seguros, el respaldo y confianza que buscas Después de tres meses de decirlo siempre debería aprender de memoria Gracias, experta Gracias, eh Desde el primer día acompañándonos Los queremos un montonazo Ahí estamos ¿Cómo está la encuesta? ¡Opa! Suba, amigos, eh Estamos en 4200 Denisse, Mauro, Damián y Bautista Y hablando de Bautista Pienso en Uruguay Pienso en Rosina también Semana que viene Vamos a tener Martes, eh Y les vamos a decir dónde el lunes Así que presten atención Vamos a tener un móvil desde Uruguay Con cámara, con todo Increíble Y todos los fanáticos de Rosy Y todos los fanáticos de Bauti Pueden ir ahí y charlar con nosotros en vivo ¿Qué día? Martes No No estoy No estoy Igual ¿Puedes venir? No está Qué bien, bueno Nuestro productor siempre tira Esperen, si quieren Tira el centro Vení, vení Todavía no O sea, bueno, nada Por la velocidad de la aire No, quería ver si Nada No Confirma la tona entonces para el móvil Está como feo No, no, no De los feriados quería saber qué onda Pero bueno, después lo hablamos Vamos a hacer una encuesta nosotros ahora en vivo ¿Trabajamos feriado? No Escriban en GH por Digo Si quieren que hagamos streaming el feriado Si quieren que hagamos streaming Si quieren que hagamos streaming el feriado Pongan para arriba Y si no pongan la crucecita, amigos En el chat también los leemos En el chat de Twitch En YouTube también de Digo Nos quedan 800 votos para la encuesta de Digo en YouTube Muy bien, ya estamos Che, que salga el sol En instantes tenemos a Tommy Fontana Que trabaja acá en DirecTV La tiene muy clara Está obviamente a cargo de todo el contenido Pero Nos va a contar De qué es la fiesta hoy en la noche Bien Es el primero que adelantó el otro día Que era de cómica Nos va contando las cosas siempre Tiene toda la data siempre Sí Fede el otro día Yo el otro día Vos ayer lo dejaste Antes de ayer habló Al equipo de atrás de DirecTV Le quiero contar a la producción No, que Ojo, lo que va a decir Que estaba muy contento Y lo dijo adelante a nuestros jefes Que hicimos alto evento el lunes En las oficinas de DirecTV Lo mencioné, lo mencioné Muy lindo Muy buen equipo Muchas notas se dieron por todos lados Equipazo La verdad que Increíble El martes toca laburar también Mirá Ahí estaremos ¿Quién se va el domingo? Estamos en vivo hoy Como todos los días No, mirá Todos ponen así, boludo Ni una cruz Nos están cagando Amigo, ni una cruz apareció todavía Yo vi una sola Que habrá sido un segunda nuestro Que dijo Vamos a darle un descanso a los chicos No, aparecen que quieren Que vengamos a trabajar No Chicos Es que igual por su parte Ellos quieren compañía Es feriado y se espiertan tempranito Pero pone de go Quieren ver tu cara linda Tus ojitos La risa la tora Soy la única que está poniendo cruces Ni de onda Me segundean Voy a poner cruces Vamos a poner Vamos a poner nosotros Soy la única que pone cruces Vamos a poner cruces Vamos a poner cruces nosotros 3.200 personas Al pedo Confirmado Trabajamos el feriado Igual falta El feriado es en Primero Siempre puede aparecer una diarrea Siempre 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 puede aparecer Me explotó el calefón Me cayó mal el vino de DirecTV No Eso nunca No Mentira Eso no No Jamás Me puse demasiado en pedo No Esa no es mala Más de hecho Hoy por venir acá Les voy a contar Aparte que tú Ves en la facultad y todo Ayer cancelé mi salida Iba a salir de joda Yo lo vi ¿Por nosotros? Sí Porque la verdad que Si vengo amanecido No voy a dar mi 100% Entonces yo Dispuse en la balanza ¿Qué importa más? Estudiar y trabajar O salir de joda Y estudiar y trabajar O hubiese salido dos horas Una horita No, pero el tema era que Tengo que ir para la facultad Puedo venir para acá No se puede No se puede Aparte si salgo No voy a salir dos horitas Y a tomar agua No Mira cómo está Lo cancelamos Darío Se lo pasa limpiando Darío Se lo pasa limpiando Y está bien Cocinando y limpiando Está bien Y resongando Y resongando Y resongando Para Esto no se seca más Vos también resongas Yo iba a decir lo mismo Fede Vos también resongas un montón No, Virginia Vos recogás mucho Virgi también Y Darío también Yo soy muy resongón Perdón Yo soy resongona Pero fue en la primera edición En la segunda Pero mirá Estuviste más tiempo En la primera parte Que en la segunda Pero no me dieron la oportunidad De no resongar en la segunda Y capaz que por la gente Porque se me fue la lengua Si hubiera resongado La lengua no se me iba Amstel Trae la picada Y la cerveza Amstel Trae la picada Y la cerveza Están pidiendo la cerveza Buen día Buen día Buen día Buen día Yo Toxiel No puedo Sigo insistiendo ¿Cómo duermen Con el placar abierto? Bueno Pero me hace un daño Eso es tremendo ¿Cómo podés dormir? ¿No te hace mal El cerebro dormir Con el placar abierto? Y bañarte con todos los pelos Y bañarte con todos los shampoo Y todo lo que se te dé tirado Y bañarte Alfa RG Con eso decía Las maquinitas Las maquinitas Las maquinitas Las maquinitas Las maquinitas Las maquinitas O sea, tenía razón Pero nosotros Dejábamos todo tirado No, mira Me pone nervioso Son las También las Las toallas Colgando los placares Es que no hay lugar Para colgar toallas Si la ponés afuera Te la roban No, hay otros lugares Donde la podés colgar ¿Dónde? Y vos tenés Del lado que no se ve De este lado Tenés Hay paredes No, no, no Es pared lisa Tenés un No sé cómo explicar Como una pelea Gran hermano Tantas pavadas Al confeccionario ¿Por qué no pedís Otro coso Y lo ponés En la zona del descanso En la que se va Para el lado de la arena Porque te la roban Si no la ponés ahí Bueno, que le pongan Los nombres Como en el colegio Compre un abordador No, no Con Fibrón Nombre Claro Si no se va A la vándola Ah, pero no Las mandan ya escritas Pero pedíle a gran hermano Que te pongan el nombre Claro, te las mandan escritas Las mandan escritas Sí, pero la idea Es que haya conflicto Que te van a poner Todo en bandeja Para que no se peleen Y sí Pero por lo menos Para la limpieza Que haya un lugarcito Para guardar Uy, casi se cae yo ¿Ves esa pared Que tiene Sí Bueno Ahí podés colgarlas Durante la noche Y ya amanecen secas Y las sacás Y las doblás Te digo porque yo lo hacía No hay lugar Fifi es otra persona No la acces Bueno, gracias ¿Que a la noche Somos bardero? A tarde o noche Sí No sé Es la primera vez acá Bueno, mi primera vez Son por a joder Claro, no Mejor no recordar Amigo ¿Te mandaste un moco? No, la segunda ¿Qué dijiste? Moco más moco de todos No, no podemos contarlo No, porque me pone mal Me da vergüenza Te lo cuento off cámara No hay problema ahí Pero que no me lo digas Pero que fue algo No, fue que justo Una cosa yo la otra Haciendo preguntas y respuestas No había que Hacer una pregunta Que el otro no la responda Y a mí justo Me tocó hacer ser al jefe Pablo No Dale preguntas ¿Qué hizo? Lo peor de lo peor Esa fue Uy, no El chat se rió El chat me dijo Bueno, fue de tu último día Yo me reí Mi primer ocho Se rió Sí, sí El otro día le mandó un mensaje Hablamos Todo bien, Pablo Te amo Hoy hablé con Pablo justo Pero bueno En el momento fue como Me la mandé Me echan En el momento fue Me la mandé No encontrabas tu lugar Acá en el stream ¿Sabías? No, no encontrabas tu lugar Como Flor Miren Qué intriguéis al tape Buenísimo Vamos a comerlo ¿A dónde querés? En Ahí, allá atrás Atrás ¿Puedo ir yo? Con gente que me bonta No Cuando salgas Cuando salgas Te vas a dar cuenta De que lo que decís Estás muy equivocado Porque pregunta Parece que se va a ir preguntando Cuando la nominaron A mí si me preguntan Si no tengo problema Lo respondo La única que termina A alguien le quería decir La única Termina perdiéndose O vos, boludas Diciendo Literal Nominaron todo Ah, literal O cuando dijo Está nominada Gracias Estás nominada Flor Gracias Por favor Hay que buscar a Nicolante Que lo perdamos Yo no sé Siento como que todos Están en contra de mí Todos Sí Como que yo no siento Que haya hecho algo mal O porque cae mal Acá hay como Cosas que pasan Que pueden sensibilizar A muchas personas Acá adentro En base al tiempo Que están acá Algunas personas Y como son Sus personalidades Estuve hablando Con algunos Y me dijeron Como que quizás Me metí mucho En cosas Y para ellos Que están hace 80 años Es medio chocante Me siento re incómoda En todos lados No es como que Donde vayas Es como que Sí, siento que Yo no sé Calla Y yo no siento Que haya hecho nada ¿Entendés? Como yo no hablé mal De nadie Yo no hice nada Pero yo no lo hice Con ninguna intención Tipo no lo hice Ni de forra Ni de metida Lo hice inconscientemente O sea, no soy mala Pero bueno Que se yo Entiendo que si lo podrían Haber tomado por ese lado Y mal Por más que acá Lo castiguen A la persona que es inquieta Afuera del caracol No lo quieren Entenderse El paso Seguro nominaciones A mí de estar en 8 semanas Me nominaron casi 6 veces O sea, todo el tiempo Me nominan Obvio Pero me nominan porque Habla que es chica Sabes que siempre ver Para dónde va la campaña De la persona más fuerte De la casa Es que no lo sé Mi campaña Era de ¿Cuál es la tuya? No, mi Bueno, listo Ya sabes cuál es Miña mía también va por ahí Igual liberate A mí cuando me votaba Toda la casa Yo no iba Y le decía ¿Me votaste? ¿Me votaste? ¿Me votaste? No, no, no Bien pedo No te preguntes En la cabeza Porque eso te come más Te juegas así Te van a hablar Darte un mate Abrazarte Y te van a ir a nominar O sea Bueno, ahí estamos Momentos de tensión En la casa ¿Qué opinas, Issa? Que están todos Como muy asustados Que tienen terror De irse Sobre todo los nuevos Porque saben Que se la van a agarrar Con los nuevos Entonces preguntan Preguntan Que aparte te da Esa necesidad de preguntar Che, ¿me votaste? Sí, es verdad Fuiste vos Te da, te nace Porque querés saber De chusma Tipo, ¿quién fue el hijo de pudo? Sí, tipo de chusma Tipo, ¿quién fuiste vos? ¿Pero influye eso después A la hora de pegar Otras votaciones o no? Sí, sí, sí Sí O sea, realmente Me parece a mí raro Que se hagan dando la cabeza Sabiendo que capaz Toda la casa votó mucho a uno Y entraste con cuatro votos capaz Y te votó solo dos personas Tal vez eso también influye A veces Entrar por cuatro Por tres Claro Pero bueno Puede pasar que te hayan votado Solo dos personas O uno con la espontánea Igual están todos asustados Porque Denise también Le preguntó a todo el mundo ¿Quién le había hecho la fumigante? A Denise Fijate que Empezó a hablar de la fuera Cuando recibió la fulminante Se salió el foco, boludo ¿Recibimos a un amigo de la casa? Obvio Sí Él es Tommy Montana ¡Eh! ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Todo tranqui Feliz viernes Hola Todo tranqui Compañera de DirecTV No se extrañé ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? El otro día te fuimos a visitar a la oficina Sí La repercusión que hubo Muy linda las oficinas ¿Todo bueno? Gente de Colombia, Ecuador Uruguay, Chile, Perú ¿En serio? Tremendo Buena onda ¿Quedaron contentos nuestros jefes? Pero chochos Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Bueno Él siempre viene todos los viernes Porque saben que la fiesta se puede ver a través de The Go Es 5.400 mangos Todos los días 24 horas se puede ver Pero además la fiesta se ve en exclusiva en el premium Exactamente Así que está buenísimo Plan like 5.400 Exactamente Siempre decimos lo mismo Hoy Te quedas en casa Sí Cocinas algo Te ahorras lo que ahorrarías en un delivery Sí Normal Y tenés todo el mes para ver Gran Hermano Tenés todo el mes para ver un montón Más barato Directive Más barato Que el delivery Exactamente Porque aparte tenés no solamente el 24 horas Sino que también tenés 20 canales Exactamente Más de 20 Y contenido on demand también Ah perfecto Así que podés ver un montón de cosas Series, películas, conciertos Deporte ¿Sí? Tenemos un fin de semana espectacular de deporte también Así que ahora les traigo información de todo un poco Muy bien Che y la fiesta La fiesta espectacular Bueno, la fiesta Tira una pista Para, tira una pista y que en el chat a ver si adivinan A ver, dale Yo creo que hoy va a ser una flor de fiesta ¿Una flor de fiesta? ¿Va a ser una flor de fiesta? ¿Va a ser una primavera? No ¿Flor de piedra? Arre Va a ser una fiesta colorida Ajá ¿Sí? Una fiesta colorida Así que le invito a la gente a que A ver qué dice en el chat Diga qué le parece Qué puede llegar a ser A ver qué dice en el chat Claro, dejando verano, entrando en otoño ¿Floricienta? No ¿Floricienta? Está bien, era buena Era muy buena, Tora Pensé, boludo No te dejaba ni un pedo morir Gracias, amigo Escriban ahí en el chat, amigos En GH, por digo, que los leemos Escriban ¿Alguna pista más? Podemos decir que va a ser una fiesta que va a estar buena de raíz De raíz ¿Fiesta flor? ¿Dicen acá? ¿Haballana? ¿Nombra flor? ¿Nombra raíz? ¿Nombra mucho de primavera? ¿Mucho de naturaleza? Es algo amplio, es algo amplio No es algo muy concreto ¿Fiesta celuática? ¿Capa de ozono? No ¿Fiesta celuática? ¿Fiesta planta? Fiesta potos ¿Carracol que se come la planta? Puede ser ¿Fiesta flúor? Puede ser ¿La fiesta primavera dicen por acá? ¿Fiesta caribeña? ¿Body paint? No ¿Pachamama? ¿Pachamama? La fiesta Pachamama A ver, ¿qué dicen por acá? ¿Fiesta tatú? ¿Carno de carioca? ¿Fiesta LGBT y Q+. Es algo amplio No es algo Una palabra concreta Un género concreto Ok ¿Fiesta arcoiris? No A ver, tirá una pista más Tipo, ¿por dónde vas? Podemos decir que es No me digas el tallo O sea, ya me dijiste flor y raíz No me digas tallo, tronco Es un elemento ¿Fiesta caboyana? Es un elemento Es una... Tiene que ver con algo sensorial Sensorial Tacto ¿Tacto? ¿Tacto? Sí, tacto Olfato Olfato Oído Es una fiesta organoléptica Es una mezcla de cosas ¿Hay drogas? No ¿Para qué van a salir a decirlo? Ah, chicos Y la pistada Ah, por las flores No, pero porque empezó Tipo lo sensorial Ah Eh... Fiesta de plantas Dicen por acá Flores de cannabis Ponen acá No ¿Fiesta ambiental? Es una mezcla de cosas Sí, es una mezcla Podría llegar a entrar Dentro ambiental ¿Quiere que lo diga? ¿Quiere que sigamos? Fiesta Greenpeace Sigamos Sigamos Animales mexicanos Hippie Es una combinación de tres cosas ¿Qué? ¿Combinación de tres cosas? Che, está re difícil ¿Para un viernes? No La gente tira un montón Tira hippie Fiesta de la coca Fiesta de la naturaleza Fiesta otoño Selvática Dicen por acá Algo de frutas y auspicia No Organoléptica ¿Quiere auspicia? Ah, ahí está Plantas versus zombies Bueno, va por ese lado Va por el auspiciante Ah, ok Eh... Tengo miedo de decir la marca que no sea La del... Olor No ¿Aqua? La del Zafir No Empieza con C Con C empieza ¿Cetro? Con Ford 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 Ay, olor a flor Qué rico Sí, sí, sí Qué bien que estuvo con esa pregunta, eh Muy bien Muy bien Así que va a ser la combinación de tres cosas O sea, que las flores van a ser de colores azules y fucsia Como es el eslogan de ellos Exacto Es flores, colores, colores y perfumes Ah Flores Qué lindo Colores y perfumes Y así para que la leñita perfecta Todo celeste, todo celeste y rosa Una combinación de las dos Qué lindo Así que va a estar lindo Va a estar lindo Sí, bueno La vas a poder ver la fiesta hoy en directvla.com barra Eh... Tienda ¿Sí? Entonces fue el grafic Sí, sí, sí Y me quedé Así que ahí está 5400 Si no, también tenés el QR Está buenísimo Ahí se puede pagar con mercado Pago Golazo Excelente Me gusta como todas las marcas conviven con todas las marcas Sí Eso me encanta Somos todos amigos Somos todos amigos En este momento Claro que sí ¿Cómo estamos? Tenemos fiesta en la casa Ahí lo vemos a Maurito Entrenando Fiesta disco Ay, ¿qué tenemos de deportes este fin de semana en D.O.U.? Bueno, tenemos clásicos Este domingo va a jugar Manchester United contra Liverpool Muy bueno Por el final de la FA Cup El clásico más antiguo que tiene Inglaterra Sí Y lo puedes ver por D.Go ¿Sí? Te cargas D.Go Lo vas a poder ver Este... Tenemos a Real Madrid en exclusiva mañana ¿Sí? El que tenga DirecTV va a poder ver a Real Madrid Solo el que tenga DirecTV Muy bien Partido por la Liga de España Excelente El lunes también va a ser el sorteo de la Conmebol Libertadores y Conmebol Sudamericana Recuerden Recuerden todos Que solamente el cliente de DirecTV va a ver todos los partidos de la Conmebol Sudamericana Y ahí juega Boca Juega Racing Boca Así que para ver Boca y para ver a Racing Para ver Argentinos Juniors A Belgrano de Córdoba No se ven otros prestadores de... No, todos los partidos solamente a través de DirecTV Espectacular Sí Tenés el plan de 5.400 Y después vas subiendo y vas obviamente accediendo a otras cosas Así que hay que chequear eso amigos Y está buenísimo Nos vemos a Maurito entrenando ¿De acá quién entrena? De acá De la casa entrena, bueno, Furia No, vos, Isabel, de acá de la mesa Vos entrenás Sí, yo entreno ¿Tirás una bancuerna ahí? Lo que pasa que, bueno, en estos días estoy... Se complica ¿De acá te hiciste una bancuerna? Voy a ir a casa Claro, da y salgo corriendo No, podría, podría hacer algo acá, pero no sé Estoy fuera de estado ahora Bueno, te doy una buena noticia, Andy Go justamente Tenés un montón de clases para hacer con profesor Bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Muchas horas de entrenamiento para dejarlo donde vos quieras Sí, está buenísimo Muy bien, ¿eh? Listo Voy ahí Esa data no la tenía, me sirve un montón Aparte a veces en la tanda la public Está buenísimo Y que son clases de todo Sí Lo que vos quieras, vos ponés el sector que querés trabajar Ahí va Ponés zona media Exactamente Ponés pectorales Ahí tenés una parte No, pero la disciplina capaz La disciplina A ver si es sobrecarga o es funcional o es... Sí, más la parte del cuerpo Más la parte del cuerpo que quieras trabajar Yoga También Opa, mirá ¿En serio? En el caso de yoga Me encanta Sí, sí Esa es buenísima Esa es vueltas Vuelnes 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 Acá dice fiesta electrónica Ya contamos que la fiesta es... Va a ser con flores Flores Colores Colores Y perfumes Parece que este como la... La niñita perfecta No La super poderosa, chicos La super poderosa, sí Una fiesta de sabores, colores Y no sé qué decir Y estos fueron los ingredientes para crear la niñita perfecta Muy bien Y así lo hicieron las chicas super poderosas Darío, ahí está, he tirado Este soy yo en el gimnasio Tirado arriba a la máquina Isa, te voy a correr un poco para allá ¿Para dónde? No, un poquito para allá Ahí está, ahí está Para que no nos choquemos Alfa Acá preguntan Para poder tener D.Go Hay que contractar DirecTV Y que te instalen todo, ¿no? No D.Go Simplemente podés cargarte la aplicación Como cualquier aplicación Eso es lo bueno también No tenés que llamar al técnico Ver que te vengan a instalar Estar en tu casa D.Go no es la antena No, es el servicio de streaming de DirecTV Ah, es un servicio de streaming Es como una aplicación de No quiero nombrar otras marcas Pero digo, es otra Sí Perfecto Es eso Como el app Sí Exactamente La picada Ahí está, chicos Es mucho más fácil La picada, boludo La picada, boludo Ahora quedó en puerta Ajá Es mucho más fácil de lo que parecía Instala la aplicación Chave, está en la puerta Está en la puerta Hace una hora Qué sorpresa Código 121 Pará, le tenemos que dar que Me voy a dar propina Porque hace una hora que está el pie No, no, no Che, pero no le estamos convidando vino Es una vergüenza No, no pasa nada No pasa nada Me copa igual Por eso todos estamos acá Ya así como re felices Necesitamos que vos también lo estés Bueno Está en la puerta, creo Necesitamos una copa Ah, sí Está en la puerta, está en la puerta 121, Poggi 121 Poggi, 121 No pasa nada 121, 121 ¿Estás seguro? Sí, brindamos después Mirá que está rico Sí, 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 me gusta Me gusta Muy rico Soy vinero, así que Soy vinero Soy vinero Mirá quién vino Hace tres minutos Tampoco era tanto No, no, no Fuiste muy dramático Bueno, pero menos mal que me acordé, chicos Porque si no, viste, pancita vacía Copa para Les quiero contar algo Porque es verdad Anoche Santi les propuso a todos Y les dijo Che, van a participar por una moto La semana que viene Me encanta Espectacular ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan? ¿Los originals? ¿Los originals? ¿O todos? ¿Se armó una discusión? ¿Se armó? ¿Hay un debatecito? Mirámoslo Está buenísimo ¿Está buenísimo o no? Yo quiero decirse que Bueno, para qué espero que yo entro Yo acabo de que muria No O sea, cerré la puerta Rosy O Nico Bueno, primero que nada Creo que fui yo la que Quiero decir Yo la que dije lo de la tregua O sea, me parece que Con lo que está pasando ahora Veo que la tregua Nos está llevando a cabo Porque me parece De mi parte No quiero decir Como lo que sé Porque está bueno Hacer palanca Pero creo que hay que Acuérdoles originales O sea, que para mí Yo quiero ir acá Pero para mí Había que salvarte Bauti ¿Tenemos audios? Para escuchar No Ah, ok Porque los cocos furia ahí No, en realidad los chicos Los original tienen razón Chicos, no pueden estar Compartiendo algo Que ellos se merecen Después de tres meses De bancarse el banco Pero no fue la culpa De los que entran después Que entran después No importa No importa de quién sea la culpa Acá se deja el lugar No, acá no es culpa Es responsabilidad Si entraron después Y bueno, a su silla Que esperen ¿Quieren que lo sigamos escuchando? ¿Ya tenemos ahí el audio Para seguir escuchando eso? Oh, la picada Ya estaba picada esta mesa ¿Qué dice? Una copita para el amigo ¿Qué dice el chat? Ahora sí lo escuchamos Mira, vamos a escuchar Y seguimos viendo ¿Cómo se viene esto? Mira Hasta la pija afuera Juan L Entonces yo Si viene alguien de afuera Y me genera una duda O sea, la idea es que yo a ustedes Jamás les voy a votar O sea, si quiere que la gente Si quieren pregazar líder Tampoco El tema de la moto Yo Uno en todo Me encanta Ahí agarró dijo Tipo, yo no votaría A Bauti Dice Yo hubiese subido a Bauti Lo hubiese sacado de ahí No quiere que sea mala Sino porque la casa Incluso Éramos nueve O sea, ella arranca En vez de hablar de la moto Arranca de Lo que pasó Tipo en la Que lo bajaron a Bauti No quiere decir que lo que yo piense Lo que yo piense Que es claro O sea, no es una manera De manipularlo Sé que Todos tenemos oportunidades Pero me parece Que nosotros merecemos Un montón de cosas Y capaz que él se va a una casa Pero usted puede ganar un auto Y vos ganarte la moto En vez de esparcirla Por toda la casa Y que haya más oportunidades Menos oportunidades Hay más chances de ganarla Si es que la quieren O sea, si no En la vida nos va a ir igual Y afuera seguramente Tengamos trabajo Y un montón de cosas Así que de mi parte Si quieren votar Capaz que todos gustan así Yo de mi parte digo no Me parece que lo tenemos que ganar Entre nosotros Nada, eso Como el juego Básicamente Por mi parte Nada Ya me gané la casa Así que Básicamente Creo que esta decisión La pueden tomar ustedes Tranquilamente Yo sigo lo que ustedes decidan O sea Posta Yo por un lado Coincido con vos Porque estamos acá hace un montón Sí Pero O sea A la vez ellos también Tienen la misma oportunidad Y tienen O sea Están acá Se esforzaron un montón Pasaron por todo lo que nosotros pasamos Si nos recorrieron El mismo camino que nosotros Pero No sé No sé Como ustedes Si no Hacemos todo resumenmente Fíjate Y decimos Sí, no Sí, no No, no Ahora sí, claro Dale No, no Pero me parece A ver Me parece como también Mal decir ahora Sí, sí, sí Que vos quedes Como que dijiste que no No, no importa No importa No pasa por eso Porque tenés tu razón Algunos tibios, eh Sí, boludo Nadie Escúchame Nadie tiene por qué Decir Quién dijo que sí O quién dijo que no Lo que digo es lo siguiente A mí me parece que esto Tendría que ser como un jurado De un juicio Si hay uno que dice que no Ya es no No sé Digo porque estamos todos Claro, es no Es no A mí me parece un poco O sea 50 50 Le va a decir que sí 50 Le va a decir que no A mí no me molestaría Que no fue nada En esta oportunidad Bueno, levanten la mano Los que dicen que no Miren esto Me parece Yo no sé Yo estoy como el chino O sea, en realidad Sinceramente Me parece que era la moto Chico Me parece muy fuerte Ir y decir que no O sea, porque A mí me parece muy fuerte También Me encanta la oratoria Que tiene furia Porque el resto de la casa Sí, comparto Que son la mayoría Dice que sí No es lo que jueguen Y que sea la como que A ver Esa suerte Igual no van a partir Yo no le daría Chiste de nada Porque un pibe como ese No puede sacar a la pierna Yo votaría Porque no también Pero por ese tema Pero no hay que dar explicaciones No hace falta decir ¿Por qué? No, no, porque Esa es verdad Que queda bastante feo No dar la oportunidad Sí, para mí no está bueno No, no está bueno Aparte no van a jugar Por el auto Ni por la casa Tampoco Claro Que no jueguen Ya sé por eso O sea, lo siento Bueno, pero nosotros Fuimos los elegidos Somos cuatro contra cinco También nos ganamos Que nos metan siete vagos O diez En menos de una semana ¿Entendés? Con todo el estrés Que me genero Y encima ahora Con todo el estrés Que me genero Y hay un premio Y me pongo repartir Entre toda la casa No, no me parece O sea, me parece Que los que se tienen Que ganar las cosas acá Y a los que les falta ganar Somos a nosotros O sea, ya bastante ganaron Entra acá adentro Bueno, listo Que ahora se generen Su fandom Y que les vaya bien Vamos a ver Como les va en placa Pero yo a ustedes No les voy a votar a ninguno O sea, es así La tregua es la tregua Que es lo que Igual, sí O sea Igual hablábamos ¿Con quién hablábamos? ¿Con Fuego en Bosque? O no sé con quién Que decimos que no se sabe Si se va a cumplir La verdad que estoy de acuerdo Con Furia Yo también No queda egoísta Tipo, ellos Es lo que yo ayer explicaba Los chicos que entraron después Saben lo que se factura Saben que se la van a poder comprar No es algo que es debido a muerte Tipo, Damián ya sabe El éxito que tiene Gran Hermano A la persona que No sé Un Williams Un Hernán Un todos Los que salieron Están viendo la vida Que tienen ahora Que es muy distinta A la que tenían antes Entonces Ellos porque no tienen idea Y les salió bien Pero los que entraron Saben que van a facturar Y que se la van a poder comprar Me gusta que se pongan Todos de acuerdo Eso me encanta Cuando se ponen todos de acuerdo Para algo Y cuando están unidos Me da una terror De todos modos Fijate que hay algunos Que para la cámara Dicen No, la verdad que deberían entrar ¿Por quién lo decís? Ay, ¿por qué? Decilo 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 Lo digo Por Rosina Bien Porque me parece Que nunca se anima A decir lo que piensa De verdad O si lo dice Lo dice en un grupo reducido No, si aparte Siempre haciéndose la boluda Es una constante Rosina tibia Dicen acá Tranquila Es re tibia ¿No le crees? No No Ok Después Zoe no lo necesita Así que si le creo Creo que lo dice Como diciendo Bueno Aparte es muy buena Me parece que es muy generosa Sé que es muy generosa Entonces Onda Compartamos Y después Emma Y furia Que dicen la verdad Lo que sienten Escuchame loco Hace tres meses que nos estamos fumando todo esto Que es divino Todo precioso No saben que pasa afuera Y la moto la quiero Aparte lo que decía furia Era que Una cosa es entre nueve personas Otra cosa es entre diecisiete Y el chino dijo Dice yo ya gané la casa Lo que ustedes digan Para mí está bien Y después bueno Virgi primero empezó que no Otro tibio el chino Bueno Acá en el chino dicen Rosina soy Nico Y el chino siempre queriendo quedar como buenitos Sí Tal cual Tibio Re tibio Y acá dice otro Basic 20 Pasa que la mayoría quiere ser políticamente correcto Ojo Quizás lo piensan también así Bueno Que puede ser que lo piensen ¿Por qué no? O sea así como piensan que no puede ser También que sí Se impondrían No es algo que no Entonces Pero en este caso para mí lo hacen Para quedar bien políticamente correcto Y la imagen pública que no Hay que ver si con la casa Hubiesen tenido la misma La misma opinión Con la casa no Con la casa no Con el auto tampoco Como no les interesa tanto Saben que pueden jugar esa carta de bueno Alta moto Boludo ¿La googleé? ¿Me fijás cuánto ha pedido? Sí ¿Sí? ¿Se cuesta una moneda? No se puede decir Pero sí ¿Se cuesta una moneda? Es porque googleé Bueno Es carísima Chicos yo tenía Che queda nada más 300 votos 250 mil Eh 250 mil 250 votos Para llegar a 5000 votos Y ver ¿Qué es lo que opinan ustedes? A ver ¿Quién crees que se van? ¿Quién se va el domingo? Denisse, Mauro, Damián o Bautista Buen mediodía para todos ustedes Es viernes Hoy es viernes 15 de marzo Estamos a la mitad de marzo Este domingo se va alguien de la casa Denisse, Mauro, Damián, Bautista También está Darío Y está ¿Damián? Nico Nico Y nosotros tenemos que brindar Por semejante picada Que nos han mandado Vamos No, la compró Poggi La compró Poggi Vamos Y ahora tenemos para Compartir con ustedes Y con la producción Con todos Chin chin Esos siguen brindando Los tipos siguen brindando Son las 7 de la tarde Son las 7 Y siguen brindando Y no Eso es muy peligroso Muy peligroso Es escorpio Muy rico Esperá, me voy a hacer uno Y pásenla para allá Llevamos Es que la encuesta suba Dale que ya nos vamos No queda nada Nos vamos en 20 minutos, amigos ¿Qué onda de final? ¿Hoy estamos hasta 2 y media? Sí, sí Ok Ya son 2 y 10 Así que Ya nos vamos en instantes Nada Lunes de la semana que viene Volvemos a nuestro horario original De 11 a 14 ¿El domingo vas a ir a Lola? Todos los días ¿A qué hora terminás? Me voy a escapar antes Bueno, venís a tomar pernil ¿Te guardo? ¿A dónde? ¿Acá? A Telefes, estamos cerquita No, pero yo tengo que trabajar Hasta las 11 Y después me tengo que ir Al otro estudio Bueno, a las 11 Hacés un parate Y te vas a ir a otro estudio No llego, mira si no llego Bueno, salí 10 y 45 Vas a buscar un pernilcito, dale Bueno Y compromete en vivo Es imposible decirle que no A esos ojitos Dale, amigo Me empernil Me empernil Todo Sí, sí Dale, yo te cubro Bueno, yo te cubro los minutos Que llegues tarde, track me Bueno Es imposible decirle que no Ahora es para los compañeros Que van a estar muy contentos Se van a tener que bancar Sí, sí Vamos, que faltan Menos 200 votos, amigos Dale, dale, dale ¿No les da? No, no, no No tienen que ir Tienen que hablar de YouTube De D-Go Entran a YouTube Ponen D-Go Entran al vivo Y ponen el chat Y votan Fácil Se meten en D-Go, amigos Es muy, pero muy fácil Como todos los días, ¿eh? ¿Él lo tenés vos, Tony? Sí, pero no me va a figurar Porque yo ya voté Pero no voy a decir a quién voté ¿No te dice a quién votaste? No, ¿y por qué Mauro? Uy, para que lo aprendí Y me escuchaba yo Hoy confesé Que, te cuento Isa Que Mauro me pone Un poquito celosa de Furia ¿Me estás muriendo? No ¿Por qué? Porque, pará, amigo Ya te Furia, a la pelona Venimos hace tres meses Todos nosotros Estamos todos un poco enamorados Y sí, boludo Un poquito nos gusta A todos, Furia Y sí Es como que igual Me toquen a cualquiera Tipo, ahora me pasa También un poquito con Nico O sea, me pasa con todos Está bien Que se vaya a Mauro Tipo, a Bauti y a Deni Sí, los banco O sea, hay un chip Entre originales también Pero que los nuevos Ya vayan con los viejos Como que, ah Me sale la tóxica Tranquilícense Por favor Amigos, estamos a menos de 100 votos Estamos ahí Un pasito nada más Ahí nomás Un pasito Vamos que tenemos que llegar A los 5.000 5.000 Para vos ¿Quién se va el domingo? ¿Denis? ¿Mauro? ¿Damián? ¿O Bautista? Pusimos esos cuatro Porque YouTube y Twitch Y todas las redes sociales Te dejan solamente poner Cuatro opciones Si no hubiésemos puesto Los seis ¿No? ¿Qué son? Sí, son seis Sí, que si se va fuera Nico Y si se va fuera... ¿Podemos ver la placa También ya que estamos? Che, algo muy importante Le mandamos saludos a Solchito Ay, lunes viene No te extrañamos Sol, te amamos ¿Habrá quedado un día más? No lo sabemos O volvió hoy Ya está acá Ya está acá Le mandamos un besote enorme Deniz, Darío, Damián, Bautista, Nicolás O Mauro Para vos ¿Quién abandona la casa? GH 9009 Ingresas en GHArgentina.com.ar O si no escaneas el código QR Te podés ganar 5 millones de pesos Ahí estamos Pero nosotros tenemos nuestra propia encuesta Ni siquiera es un boca de urna Es una encuesta Pasa el link de eso Listo Ya te lo busques Ya lo mandan al chat de Twitch Lo piden, lo tienen A ver qué dicen ¿Vemos la encuesta? A ver cómo estamos Llegamos a las 5 ¿Acá? Ahí estamos, en 70 votos faltan ¡Vamos! Nada Nada Dale, apurate Voy a votar yo Voten, voten Yo ya voté Quiero que se vaya Mauro Ya votamos Lo dice, me gusta Muy bien Yo voté a Damien en casa No La mando a Damien Vamos, vamos, vamos Ahí lo estoy pasando por el chat, chicos Es fácil En el chat de Twitch Igual paja Siempre queremos sacar a jugadores Y no a plantas ¿Sabes que sí? ¿Quién se debe ir? ¿Bautista? O Nico Bautista o Nico Bautista o Nico No, digo que Por lindos ¿Sabes por qué no se van? Por lindos No Por lindos ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? Bautista podría generar un montón de contenido No lo generó hasta ahora Y no hacen una mierda Bueno, por eso Que se van a su casa No, Deni lo está haciendo sola Pero los dos Chicos podrían hacer algo Si son novios Si tienen sexo Muéstrense un poco más ¿Sabes el contenido que genera? Pero no por sexo igual Igual a mí porque La gente lo quiere No, no Ni en pedo Si vos tenés sexo Es lo primero que te dicen puta ¿Eh? Es que sí, boludo Si está con su novio Pero la gente es así Es termo Tres La verdad toda la que sí Es una paja Es una paja Porque si no lo tenés Te dicen Bueno, dale ¿Para qué estás? Si lo tenés Llegamos, llegamos Llegamos 5.000 votos ¡Bien! Cerramos la encuesta Muy bien, amigos Cerramos la encuesta Así ahora La podemos develar En instantes Nada más Ahí estamos Toda la razón De lo que estás diciendo Sí, boludo Es una paja ¿Es que cuesta? Es una paja Bautinico Un embole Ya cumplió su ciclo Para mí Más que embole Ya está Cumplió su ciclo En la casa Si no hiciste nada Hasta ahora No va a hacer nada No va a hacer más De lo que diste Ya hice tu 100% Lucy lo dijo En el momento Cuando quise ingresar Si tenés una remera En tu placar Que hace dos años No usás No la vas a usar ¿No sabés? Donala Capaz que le cortás las mangas Y la usás como un plufo Donala, Isa Bueno, cortemos los brazos A Bautista A ver si hace algo ¿Golpito? ¡No! ¡Pero! Entonces, ¿qué fue lo que le compraste a Poyito ahora? Después te cuento Mentira, sigamos 11-5-5-8-6 ¿Quieres copiar para ese lado salame? Pero para que robo un casito Lo llevan y lo traen Espera, espera, espera Y da igual a chicos Hasta que no, hasta que no Porque tenemos vinito Gracias a Isa Mirá quién vino Muchas gracias por el vino Muy, pero muy rico Yo también, discúlpenme muchachos ¿Quién a laburar? Sí, ya, seguro Igual tengo todo el día de laburo Yo también, pero ¿sabes qué pasa? Que a las mujeres nos pega mucho menos el vino Ahora actualmente Es mentira, pero no importa O sea que terminamos Martes No te olvides Que tenemos el martes que viene Móvil en vivo desde Uruguay A las 13 horas Después les vamos a decir el lunes Desde dónde Así se acercan Así van Y nada, va a estar increíble Es mucho la gente de Uruguay que mira ¿Para quién? Están siguiendo gran hermano a pleno La Tora va, Poggi también Yo también ¿Te mandaron regalos? Me mandó regalos ¿Puedo ver? Sí, obvio ¿A qué te mandaron? A ver La gente del Bosque Muy bien El Bosque es donde me hice mi cumpleaños pasado Al micrófono estaría buenísimo Ay, qué olores, chicos Como la fiesta de hoy De confort Temporada 20-24 Muy bueno Remerita Ah, pero no dice Tora Al micrófono ¡Ay, sí! Sí Sí que dice Tora Claro que sí Muy bien Vamos Tora ¿Tenemos la encuesta? Hola A ver ¿Qué tenemos en la encuesta? Vamos a ver la encuesta Uy, no Y al mejor ¿No conocés? Sí, los capitán Son de zona sur ¿En serio? Sí Son de zona sur Son de Bernal Uy, está en la encuesta Uy, qué rico Mirá Uy, de niña 28% Vamos a decir abajo, chicos Mauro 24 Damián 14 Bautista 3 No puedo creerlo de Bautista Chicos, basta Sí, chicos, va a ser así Basta Y ahí se confirma Y la maldición de las plantas Están a presentar No, no Y ahí se confirma Que las que votan son Mujeres U hombres jeropas Mujeres El público que mira a Gran Hermano Está, ya lo vi Ya está Se sabe de siempre Se sabe, sí Es un 75% O 70 mujeres Así es De hecho, si vos te fijás En tu Instagram ¿Cuántos te siguen? 75 mujeres A mí también Es la vida Es la vida mía 75% de mujeres Ahí voy a decir más hombres, creo No, amigo Te juro que no Pero lo voy a ver ahora ¿De los 15 a los 35? Panel de profesional Mira Total de seguidores 1.343.000 ¡Papá! ¡Vamos! Sexo 77,3 mujeres 22,6 hombres No Y el más hate que tengo Es de hombres que de mujeres Seguro 75 mujeres ¿Viste? No, nada que ver ¡Vamos, las chicas! 77% Es así Tommy, esta noche tenemos fiesta, ¿no? Sí Hoy, fiesta ¿A qué hora? 23 y pibe Más o menos 12 y la noche más o menos Más o menos Después de la gala Sí, simplemente tenés que descargarte Y go Sí, suscribirte Como siempre Hay que suscribirse Y listo Mail contraseña Excelente Y por 5.400 Ves, durante todo el mes Direct TV Además de ver Gran Hermano Las 24 horas Y todo eso Y ves el Premium Y la experiencia multicámara Tenés un montón de cosas más Te descargas hoy Por ejemplo Podés ver el recital de Pink El lunes Segunda temporada de Virgil La serie de una protagonista Que actuó justamente en Game of Thrones Sí La mujer de Jon Snow Mirá vos Así que Va a estar esa segunda temporada Espectacular Una investigadora militar Muy bueno, ¿eh? Yo estaba entrando recién acá Digo, amigos Está buenísimo, ¿ves? Tenés ahí todo lo que podés ver Es increíble Tenés el 24 horas Partido de la Liga Etcétera, 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 etcétera Series, películas, de todo En abril, Real Madrid, Barcelona En exclusiva Qué bien Tenés en vivo Tenés catálogo Tenés deportes Y también tenés infantil O sea que tenés de todo Está buenísimo, amigos, ¿eh? Hay un montón de opciones Pero de Go Para mí es la mejor Porque podés ver Gran Hermano Y tenés todo esto, ¿eh? Por 5.400 pesos Yolaxes Yolaxes Obvio Y el Multic Bueno El Multicara Justo debe estar en prueba Multicamara, amigos Bueno, atención Dos de la tarde 18 minutos Nos empezamos a despedir De a poquitito Los dejamos con casa Muy bien Qué pena Gracias por estar Bueno, quiero agradecer Gracias por la invitación Gracias a la producción Gracias por hacerme sentir tan cómodo Espero volver pronto El Fede Felescano Muchas gracias por venir Un amor Un abrazo al profesor, ¿eh? Gracias Tommy Gracias por todo Gracias Tori Te quiero, los quiero Gracias equipo a todos Se asustó también ¿Te animás a hacer un 4 o parada? ¿Cómo? ¿Te animás a hacer un 4? Rompí a todo A ver La cámara A ver No, el 4 no No, el 4 no El 4 El 4 Nah, rechia Rechia Al toque Isa, te queremos contar nuestro corazón Gracias, gracias por invitarme Me encanta estar acá Y me encanta que tomemos vino juntos Sí Aparte es la sección de Isa Mirá que vino Es mi, claro Mirá que vino Es tuya Es mía A todos ustedes Los queremos un montonazo Gracias por estar ahí Del otro lado Y gracias a todo nuestro equipo Estuvo, ¿quién estuvo hoy? Estuvo Emi No, estuvo nuestro otro compañero Solchie, Fer Joaco Estuvo Joaco Patito Estuvo Fer Estuvo Clau No lo imagino Uno para allá Otro para acá Todos juntos Ya está, estamos entregados No, no está nada Ya estamos entregados Nada La placa ya está No se puede cambiar Eso digo Nada importa Yo no estoy entregada a nada No me quiero ir Entregada a la gente Nada Sí, estamos entregados A la gente Carga Dependemos La regla, por si no me Ay, Dios Qué lindo eso Ay, yo también Bueno, gracias Es de reír Qué empátima El principiante No puede fallar Alguna vez Quizás se te va la mano Y las llamas se empenan Y maden tu cuerpo Y cabes en manos Del ángel de la soledad Y gracias a Dios Tampoco creo que oyes Ángel de la soledad Y de la desolación Ah, mirá Como hoy es viernes de camisas Cuidate así Y la puedo combinar con mi pañalito rojo Yo también Porque yo pues Ángel de la soledad Con la pierna ¿Cuál es el paso? Para el paso Bueno, mira Por De Es De